...y Berrío, que ayudan a hacer táctica cuando no tienen valor. La presencia de Lobo Guerra, que es decididamente un hombre ofensivo, más allá de que puede cumplir la tarea también para la ayuda de Mano de Xander Vejía, representa para Daniel Bocanegra y para Farid Díaz, tal vez, estar un poco más limitados. Yo estoy imaginando, me voy a meter al camerín antes del partido y... Usted sí, o lo puede hacerlo, sin problema. Sí, gracias, Daniel. Y el profe Reinaldo hablando con los dos laterales, en este caso Bocanegra y Farid, bueno, muchachos, tienen que ir con cautela, solo a la fija, a la fija en el ataque. ¿Por qué? Porque ellos tienen que ser el respaldo de esos dos volantes de marca que no va a existir. Porque el Lobo Guerra es una persona que ataca más. Claro que va a tener obligaciones defensivas y él las hace, porque él físicamente tiene para hacer eso. Pero le voy a decir a los dos laterales, muchachos, con cautela vamos a atacar, porque ellos tienen puntas que son rápidos y no les vamos a dar ese espacio en ataque. Hermosísima postal del estadio Atanasio Girardot, una barbaridad la cantidad de banderas que se agitan a esta hora, blancas y verdes, por supuesto, todas acompañando al equipo colombiano. Hay un leve sector donde también está la gente de Independiente del Valle, muy reducido en comparación a lo que fue la masiva presencia de gente en el estadio Olímpico Atahualpa, donde siempre se escuchó el grito de Atlético Nacional por encima de la afición de Independiente del Valle y del pueblo ecuatoriano que lo acompañaba. Ase mismo abunda ese colorido espectacular que solamente brinda un evento que transmite para ustedes Fox Sports y en consecuencia las luces de los teléfonos móviles. Eso que hace también parte del hincha del sentir del cuadro antioqueño para esta jornada histórica, día pletórico para Colombia. Esta alegría que no se vive desde hace 12 años, cuando Once Calda fue el más reciente campeón, pero hace 27, en otra ciudad, la capital colombiana, Nacional Frente Olimpia, logró por primera vez para nuestro país la Copa Libertadores de América. Y aquí sale, así de sencillo, el representante por Conmebol, que estará disputando el Mundial de Clubes en diciembre, Japón. Toda la semana Víctor Hugo se especuló con la ausencia de José Angulo y se habló de Miller Castillo como su posible sustituto, un jugador que ha visto muy pocos minutos en la Copa Bristol Libertadores de América, edición 2016. Si el jugador no está en plenitud de condiciones, como uno lo estuvo Borja la semana pasada, ¿se atenta contra el equipo o lo que representa la influencia de José Angulo y sus seis goles convertidos es imposible sacarlo hoy? Daniel, usted lo ha dicho, este jugador es muy influyente para este equipo, es el goleador del equipo, es un jugador rápido en ataque, es un jugador que desequilibra. Entonces, muchas veces hasta golpeado o lesionado, el jugador juega. Y además es el último partido, no hay cómo esperar, no hay cómo recuperarse, hay que infiltrarse, no sé, hay que descansar en el hotel, intentar entrar y dar lo mejor posible. Pero el jugador difícilmente va a quedar por fuera de una final, así esté golpeado o lesionado. Independiente del Valle, un equipo reconocido por, de manera exprofesa, entregar la pelota a su rival. Su fortaleza es jugar al espacio, es aprovechar el juego directo, las transiciones de defensa-ataque, esa manera de cambiar, ¿no? Desde un momento en el cual está parado para tratar de recuperar la pelota y explota en velocidad y porque tiene muchísima potencia para hacer daño a un equipo que por lo general no está de todo bien empangado. Se está aproximando la hora, televidente de Fox Sports, para que los equipos salten al bellísimo gramado del estadio Atanasio Filardot con este plano maravilloso que regamos para ustedes, Atlético Nacional e Independiente del Valle. Bienvenidos a la fiesta de la Copa Bristol Libertadores. ¡Gracias! 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 Gloria Continental, el mosaico que ha preparado hoy la afición de Atlético Nacional para el recibimiento a sus leones, a sus representantes. Actos de protocolo en el estadio Atanasio Filardot. ¡Gracias! 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 ¡Es una auténtica locura deportiva, señoras y señores! El privilegio para este equipo de trabajo de Fox por Colombia que entrega lo mejor de sí en el último compromiso de la Copa Bristol Libertadores y ya conoceremos al Cuerpo de Justicia para hoy ¿Ya saltan a la cana de jugar a Víctor Ubar y su sábado en este momento? Es una nostalgia tremenda, una nostalgia, Daniel quisiera estar ahí pero vamos a disfrutar, esto va a ser un gran partido con grandes jugadores de fútbol partido abierto, partido cerrado, es una final, ¿no? Nacional debe arriesgar un poco por su nómina, cómo coloca su esquema de juego y seguramente Independiente del Valle va a aprovechar esas oportunidades que lee Nacional en defensa ¿Arriesgar es presionar a la salida de Independiente del Valle o tener la pelota y atacar con argumentos? Debe presionar un poco, debe presionar un poco porque tiene jugadores para presionar y para jugar en el ataque, en la defensa de Independiente del Valle Otra de las novedades del partido es el regreso de Alexander Mejía es el segundo capitán de Atlético Nacional, el primero y el de hoy será Alexis Enríquez pero es un bastión, es el metrónomo de Atlético Nacional es un puntal importante en el equipo de Reinaldo Rueda Para mí, Dani, entre Armani y Alexander Mejía son los jugadores más regulares de la Copa Independiente del Valle con el mismo equipo, sin cambios en su nómina apostándole al amor propio, a sus armas, a saber cómo explotar también las virtudes que tiene es un equipo permeable en defensa pero con mucha convicción en el ataque que no necesita demasiada elaboración para hacerle daño a su oponente ya lo vimos en el partido de ida, en un juego que aparentemente tenía controlado desde el juego Atlético Nacional, no tanto así desde la posición en el terreno de juego porque el dominio territorial, sobre todo en el segundo tiempo, le perteneció a Independiente del Valle que con un tiro libre y una pelota quieta, aprovechándose la táctica fija en uno de los pocos errores que ha tenido Franco Armani cobró y facturó por intermedio de Arturo Mina pero Atlético Nacional fue superior en la ida, ahora debe ratificar eso si quiere alcanzar su segundo título, de esta que es una obsesión árbitros para este compromiso, Néstor Fabián Pitana, el juez argentino para el día de hoy asesor de árbitros, Carlos Alarcón de Paraguay septeto arbitral para esta jornada definitiva, llena de gloria para el equipo de la casa o para el conjunto de visita porque la fiesta continúa es un evento exclusivo que presentamos con el cariño y la alegría de siempre solamente para Fox Sports recordemos que el gol de visitante no tiene doble valía como ítem de desempate es decir, si el partido termina 0-0, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 el empate que sea habrá alargue, 15, dos tiempos de 15 minutos y si se mantiene la paridad habrá lanzamiento desde el punto penal las dos veces que un equipo colombiano ha sido campeón de Copa Libertadores fue por la vía de los penales, Atlético Nacional en el 89 y 11 Caldas en 2004 Banco de Nacional, número 30, Anaco Martínez el 4 para Rezcaldani, 5 para Najera, 6 para Velasco 8 para Arias, 11 Ibarwen y 22 para Alcatraz García y el visitante, 22 Javier Nazareno 2 para Fernando León, 6 para Ayala el 7 para Uchuari, el 16 para González el 25 para Miller Castillo y el 27 para Dixon Arroyo bueno señores, creo que está todo dispuesto todo preparado, el cronómetro acercándose a la hora pactada de las 7 y 45 y nosotros lo seguimos invitando, dándole la bienvenida para que se pongan cada vez más cómodos en casa en todo el continente, para que disfruten de nuestro trabajo vamos a estar analizando un partido que puede tener a cualquiera de los dos como campeón, porque los dos han hecho méritos para llegar hasta esta zona cada uno respetando su estilo, porque al éxito y a los títulos creo que se llegan respetando el estilo, diferentes los dos ambos válidos, uno que tal vez puede acostarle más a la límica que es Atlético Nacional, que ha sido denominado como el equipo que mejor ha jugado en la Copa Libertadores y de hecho si es campeón hoy, hará récord de puntos con 33 superando a lo hecho por Boca Juniors con 32 en el año 2003 para Independiente del Valle, un equipo que nunca ha sido campeón en Ecuador tiene la ilusión, la esperanza y la posibilidad de ser campeón de América esto nunca nadie lo ha logrado, nunca un equipo que no ha sido campeón en el ámbito local ha logrado ser campeón en el ámbito internacional Liga de Quito, el único equipo ecuatoriano que supo ser campeón de la Copa Bristol Libertadores de América en aquel entonces dirigido dicho equipo por el patón Bausa gran ambiente en el estadio Atanasio Girardot estamos listos nosotros, ¿no? el reloj solamente aguarda Daniel dos minutos 19.45 horario militar por los buenos para Colombia día 7.45 de la noche para los que están en casa cómodos conectados con el numeral Libertadores por Fox en nuestras redes sociales solo soy yo el que tiene esta ansiedad somos todos y le voy a decir otra Daniel el continente entero el continente está solo pegado en la pantalla de Fox Sports ya lo dijo Reinaldo Rueda es nuestra Champions, queramos, lamémosla porque es la novia de América que van a buscar Nacional Independiente del Valle Carlos Roberto, es que este es el segundo torneo más importante del mundo con mucho respeto hacia los otros torneos pero después de la Champions está Sudamérica la Copa Libertadores es correcto, Víctor y eso también se explica el hecho de que gran parte del mejor talento que hay en el fútbol europeo proviene del fútbol sudamericano se acaba de pagar 94 millones por Gonzalo Higuaín goleador argentino mandó 38 goles con el Napoli la Juventus hizo toda la chequera golpe de autoridad en el mercado y puso los verdes para llevárselo para llevarse esos goles no, los del Pipita Higuaín para una Juventus que ha dominado el fútbol italiano en el último tiempo y que quiere seguir haciéndolo pero lo que nos cita es la final de la Copa Bristol Libertadores de América en la pantalla de Fox y con el relato de Carlos Roberto Cruz el corazón se viste de gala para esta confrontación colombo ecuatoriana la gran final de la Copa Bristol Libertadores porque ya la primera parte se inició movimiento de la pelota por parte del equipo verdolaga aquí está saliendo Berrío colocaba para Magnalia el pelotazo profundo de guerra para buscar rápidamente a Poja que se perfila arranca Borja rematazo la superior tuvo la primera aproximación el conjunto de la casa sobre los 20 segundos de iniciada la confrontación el rostro de la frustración para Borja apreciamos el replay y que pelota se hizo sentir de manera inmediata el Lobo Guerra que balón primero Berrío por dentro y después con la descarga aparece el Lobo Guerra filtrando la pelota en la cual ha quedado claro algo de manera inmediata es más rápido Borja que Mina aprovechando el espacio puede hacer daño a Atlético Nacional pero explíqueme por qué no fue gol de Atlético Nacional muy ansioso llegó a definir pero hay que resaltar lo de Independiente del Valle que salió a presionar casi suicidamente le hacen el primer gol balón que domina Julio Angulo por la franja derecha la marca también de Farid Díaz primer servicio lateral de la noche en favor de Cristian Núñez para Independiente del Valle que utiliza en este compromiso la prenda alternativa Núñez que ya saca metiendo para Angulo viene buscando quitó la brota Alexander Mejía pero luego para el Lobo Guerra que levantó la mirada y proyecta rápidamente con este pase en profundidad sin embargo Errónio de Lechea que contacta y va quedando otra vez en guerra que se acomoda primero mirando a Daniel Boca Negra Boca Negra que la conecta con Magneli Torres a presión del venezolano que está en la zona ecuatorial del campo de juego viene buscando otra vez para Marlos Moreno Moreno que ya pone el cuerpo tocó para Guerra toque bonito arranca Marlos tocando hacia arriba para Magneli Torres en la madre recabería también por parte de Luis el punto y que hizo recuperación del equipo de Contrino con Telechea que abre la punta que domina para Jean Cabezas la dinámica que hablábamos que aporta Alejandro Guerra con toques cortos y armonioso Atlético Nacional hasta que hubo un buen cierre defensivo de parte de Independiente del Valle pero ha salido a jugar a mover la pelota Atlético Nacional movimiento en defensa de Armani para Sánchez 4-4-2 en este momento es el parado táctico el sistema que emplea Independiente del Valle para intentar la recuperación de la pelota Pari Díaz por la banda izquierda aquí está apareciendo el hombre que vuelve para este compromiso de gala es Alexander Mejía camisa 13 transporto para Sánchez propio terreno proyecta rápidamente el pase arriba Daniel Boca Negra el Dani con la camiseta 2 tocando para Sánchez terreno propio es toque sucesivo de la pelota bien por Magneli Torres venía buscando al jugador Orlando Berrío por Roja al medio recuperación por parte del jugador Jefferson Orejuela metiendo otra vez para Angulo que desplazó por la punta media sorteando este balón que ya viene apareciendo otra vez Farin Díaz en la recuperación Núñez que la venía quitando desconectando el circuito del equipo verdolaga bien por Núñez pone el cuerpo el pase atrás viene buscando rápidamente Mario Risotto 15 en la espalda se desplazó por la punta pelotazo a profundidad de nuevo cabezazo de Farin Díaz la envía para el Lobo Guerra primero con Mejía Mejía el Lobo Guerra hombre que da dinámica conexión ofensiva por la punta se escapa el venezolano que va la marca de Núñez se pinta así señoras y señores sobre el minuto 2 de la primera parte la primera infracción en el partido Lobo Guerra Víctor Hugo y aquella lesión que tal vez lo sacó el partido no queda nada es el jugador diferente Atlético Nacional me atrevo a decir que es el titular de Atlético Nacional salió solo por el golpe pero en estos primeros minutos está demostrando que es un jugador muy influyente para el equipo viene Díaz conecta para Magneli Torres aguarda el Lobo Guerra soltar el remate primero el pase al medio para Porja destruyó la jugada Luis Elcúnti Caicedo para el equipo ecuatoriano llegará Boca Negra remate cruzado cerca donde venía cerrando Libra Dazcona capitán el cuartamento ecuatoriano el juez Daniel el travieso Boca Negra ensayando la puerta y en 3 minutos segunda aproximación muy peligrosa de gol para Atlético Nacional como recuperación inmediata tras la pérdida y me llamó la atención en donde estaba Boca Negra que es el que termina con ese remate que se va un poco cruzado pero estaba ubicado en territorio de Independiente del Valle dominado a la salida del partido por parte de Atlético Nacional que ha salido con la decisión de ganar el partido librado Ascona balón por los aires del estadio Atanasio Girardot en campamento del equipo colombiano cortándolo de cabeza Alexander Mejía recuperación por parte del elenco ecuatoriano tomará esa pelota Cristian Núñez lateral que referencia la zona derecha del equipo visitante le acompaña Arturo Mina 3 en la espalda marcó en la ida estará recalando en otro club en la próxima temporada y ahora primero con el pecho del capitán Enríquez que experiencia respaldo y categoría para despejar esa pelota buscaba a Borja en medio de dos hombres en la marca el punta y caicedo que venía desarmando el circuito Borja que con la pierna abajo venía recuperando pero sale Mina no pudo tampoco la aparición de Marlos Mina quedó con molestia transportando a su compañero Mario Risotto arranca para buscar a la otra zona de Juela 18 en la espalda pero antes de ello habrá que atender al compañero que queda atendido en el campo de juego y después del atendimiento podemos ver el 4-2 cuando luego Guerra le ayuda a Alex Mejía se le mete ahí al lado para ayudarle está haciendo muy bien es que es un jugador que físicamente no tiene problemas entonces por eso hace tan bien ese trabajo tiene obligaciones pero tiene posibilidades Alejandro Guerra debe darle una mano a Alexander Mejía pero después puede desplegar todo su talento aquí en acción en donde Borja termina chocándolo a Mina que refirió primero lo que siempre tiene que hacer un defensor que es bloquear al oponente desactivarlo y después sí jugar pero se dio cuenta que había recibido un golpe en la espinillera y por eso va al suelo esperemos que por el espectáculo no sea nada grave que se mantenga el partido con las estructuras y con el plan de juego que ambos técnicos han propuesto para ver cuál termina dominándolo Daniel para volver un poco a los minutos atrás comenzando el juego la oportunidad que perdió Borja ¿sabe qué me decía Romario? el increíble Romario que en el área es mejor intentar definir bien que la tribuna siempre va a ver que intentas definir bien y te va a aplaudir porque si intentas definir fuerte y erras ahí la tribuna no está contigo entonces tiene que tener tranquilidad porque el arquero está cubriendo un arco que es muy grande yo voy a tomar unas palabras también de Hernán Crespo porque él después de tantos fallos de Higuaín con Argentina en la Copa América dijo lo peor que le puede pasar a un delantero y usted no me dejará mentir es tener tiempo para pensar y tuvo todo el recorrido porque ya se veía que le estaba ganando Borja a Mina y tuvo el recorrido para pensar cómo voy a definir y tal vez no tomó una más promisoria de las decisiones sí, le faltó tranquilidad pero seguramente en cualquier otra oportunidad la va a meter seis minutos de la primera parte despejando Libra Doscona aparición primero para buscar en la zona interior Angulo propone juego con la salida París Díaz la tiene en propio territorio viene buscando con este pelotazo en profundidad rápidamente la conexión con Magnélit Torres la marca del Conte y Caicedo Caicedo Torres duelo por ahora que se constituye la falta de beneficio al cuadro visitante sí, que existe hay una sucesión de parte de Magnélit Torres que se está ubicando bien a espaldas de Orecuela y de Risotto pero no pudo controlar bien en la última acción porque la Copa Bristol Libertadores se juega en casa y llega para ustedes a través de Fox Sports la punta con ese dominio el Teberrío corte de Caicedo pelota abajo recuperación de Alexander Mejía tres en la espalda desplazando para París Díaz saliendo de la tarde el izquierdo del equipo colombiano aquí está el cuadro perdiante oqueño de nuevo Mejía la pelota le pertenece perdón Calorroberto Atlético Nacional y sufre independiente del Valle para recuperarla y se refugia con líneas cortas en su 4-4-2 pelotazo en profundidad de Mejía el corte fue de Núñez cuando se proyectaba rápidamente aquí de nuevo Borja el balón que va quedando Guerra que busca el espacio toca en la diagonal envió para perdió que busca el ataque arranca Ataca Nacional llegará para que la tome Borja destruyendo la jugada Núñez aquí está apareciendo primero Agnelli de nuevo a la punta con París Díaz la izquierda es el dominio carril del equipo Atlético Nacional con toda la iniciativa sobre 7 minutos aquí la transportó con Enríquez conexión primero a la parte interior falta sobre el lobito guerra de cerca la acción el juez Pitana el argentino le tira le tira el carro por delante Atlético Nacional a Independiente del Valle es un concierto de pases cortos no encuentra la pelota que corra el balón total que es el único que no se cansa es lo que trata de hacer Atlético Nacional para aportar otra cosa Daniel fíjese que Nacional está ganando todos los rebotes en los rechaces de Independiente del Valle siempre gana los rebotes y eso es fundamental para el equipo pelota detenida atentos a lo que hará Magneli tomó su precaución librado Azcón arriba están Borja Marlos en el medio Caicedo y Mina no me quiero apresurar pero con la sensación que nos da el partido creo que es inminente el gol de Atlético Nacional Magneli corazón del área Pablo alcanzaba a tomarle el remate abajo el fondo de la portería golazo Miguel Ángel Borja el pintor del gol golazo 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 de Atlético Nacional de Colombia pero quien más sino él Miguel Ángel Borja el auténtico el verdadero el único pintor del gol para decirles que Atlético Nacional ya gana en la Copa Bristol Libertadores de América 1 por 0 frente a Independiente del Valle tanto que registramos el minuto 8 de la etapa inicial y Miguel Ángel Borja es el protagonista del gol en Fox Sports no quería apresurarme pero había un peligro inminente del gol en Atlético Nacional y dice la famosísima frase equipo que gana los rebotes gana los partidos y de momento de manera merecida por cómo salió a comerse a su rival Atlético Nacional está ganando el partido 1 por 0 con Borja que está escribiendo una historia que habrá que contársela a todo el mundo la historia de Miguel Ángel Borja Dios mío santísimo lo que está pasando no sé si si lo pude ver bien pero creo que había lágrimas en el rostro de Miguel Ángel Borja y el estadio Atanasio Girardot Víctor Hugo Aristizábal explíquemelo Daniel a ver ya lo estábamos diciendo primero la primera oportunidad de Borja que erró pero seguramente le iba a quedar otra y la iba a meter esos son los goleadores los goleadores son así pueden errar una pueden errar dos pero si tienen la tercera la meten gran goleador este Borja Ricardo la percepción en la planta baja luego del tanto de Borja alegría total en el banco de Atlético Nacional desde el minuto 8 en ventaja y Borja llega a 5 goles en Copa Libertadores 19 con el Cortuloa y también con ese equipo 3 en la Copa Colombia es el máximo autor en Atlético Nacional en esta campaña de Copa Libertadores el máximo anotador en este torneo lo tengo al lado se llama Víctor Hugo Aristizábal con 21 por Atlético Nacional está por la Junta Independiente del Valle Marajan Cabezas atacaba y el centro se presentaba el toque de Daniel Bocanegra por lo tanto el primer tiro de esquina en favor de la divisa visitante ahora es otro escenario Atlético Nacional fue un equipo propositivo y hay que ver y analizar si Independiente del Valle va a ser un equipo reactivo y se mantiene la constante un equipo que también en el juego de semifinales con Boca Juniors recibió un gol muy rápido después Boca se derrumbó se autodestruyó Independiente del Valle creyó en sus posibilidades y se quedó de largo está en un escenario creo que nunca antes había estado cercano a la eliminación en este caso va a quedar subcampeón Independiente del Valle continúa el calor Roberto moche pletórica para el fútbol colombiano con Atlético Nacional el cobro será Independiente del Valle que toma la curva otro corte más de Alexander Mejía desplazando para Miguel Ángel Borja y se estapó por la punta dominaba otra vez para Marlos Moreno primero Núñez en la presencia está José Angulo acaba esa pelota en Borja lanzamiento lateral conexión de Julio Angulo uno por su en el partido gol de Borja a minuto ocho reiteramos a los televidentes que se vinculan con nosotros a partir de este momento Magnelí la tiene con Mejía Magnelí Torres bien Samira Portón de Sur da su arras de piso la entregó en profundidad aparición de Núñez para recuperar el terreno propio por parte del equipo Independiente del Valle y el despliegue de Borja incluso es descomunal y voy a utilizar una expresión de Reinaldo Rueda como se brinda este muchacho también para recuperar la pelota pero también Víctor Hugo es el momento de la inteligencia para Atlético Nacional con la tenencia del Valle exactamente ahí es que tiene que manejar el balón la transición la tiene que hacer lenta dejar que el equipo Independiente del Valle salga para que le dé los espallos a esos atacantes rápidos que tiene Atlético Nacional excelente la cábala en las jugadas de Daniel por este lado también en la prenda en el día de hoy Armani la tiene para Davinson Sánchez terreno propio la fiesta de fondo el hincha la vive en alegría en armonía en el cariño de siempre pelotazo profundo Diego Ennal donde perfilaban a Marlos Moreno primero se pierde la pelota en favor del equipo ecuatoriano todo un carnaval aquí el Atanasio Gerardo Arturo Mina entregando para Luis el Kunti Caicedo había sacado dos balones antes de la acción de gol de manera importante entregó otra vez para Cabezas recuperación del equipo colombiano participaba también el propio Magneli Torres que la viene cruzando para Miguel Ángel Borja que confianza para bajarla pero Mina puso el cuerpo entregó para Ascona la coordina en defensa pero sigue teniendo independiente del Valle problemas para sacar limpiamente la pelota le cuesta conectar con los Angulo Risotto que viene la levante la proyectaba para Angulo superaba la Farid Díaz a ver Julio Angulo camisa 17 ataca mira por donde la compañía que brinda José Angulo con una moldezca pero está en el campo de juego la entregó para Junior Sornosa el 8 venezolano que lo venía cortando ahora bien Davinson Sánchez Magneli el lobito guerra se abre nacional tocándola para Magneli jugada sobrada para que la tome Miguel Ángel Borja se perfilará el goleador buscará su sexto tanto no pasaba nada dice el juez cercano a la maniobra recupera Ascona sabía independiente del Valle ahora con Risotto y creo que no hay nada solidario en la recuperación de la pelota Alejandro Guerra y después desplegándose otra bola para conectar atentos y tranquilos ustedes en casa amigos del conjunto atlético nacional estaba Franco Armani buen ritmo ¿no? sí le ha gustado el comienzo del partido Víctor Hugo sí Daniel y me gusta me encanta con el logo guerra dentro de la cancha es un equipo más dinámico y es lo que está demostrando ¿le ha gustado a Ricardo Alfonso? Daniel no no le copié a Daniel discúlpeme si le ha gustado el comienzo del partido con este ritmo que imponen los dos equipos muchísimo Daniel especialmente por la tranquilidad de Atlético Nacional porque no se ha desesperado atacó si bien es cierto desde los primeros instantes pero ya ahora lo toma de una manera más relajada hace control de balón y el narrador con la garganta full ¿no? por supuesto sobre 13 14 minutos ya completando la etapa inicial Miguel Ángel Borja entregando la primera alegría de tantas que tendremos para ustedes guerra conecta esperaba entonces de río por la punta primero guerra toque arriba de esa pelota atención porque ya recuperó el nacional Davinson Sánchez aquí está cercano Alexander Mejía un hombre de conexión baja levanta el brazo Domini transporta es el amigo de todos Alejandro Guerra entrega siempre la pelota al compañero no lo compromete además con su paso una equivocación nada más de visto en lo que llevamos del partido en estos 13 14 minutos largos el venezolano que por su país busca la primera consagración continental balón que entrega otra vez en este dominio Magneli Torres ahí estaba guerra Magneli al ataque lo desarmaba el punti que el cedo recuperación del risotto transportó para Sornosa aquí estaba Angulo pendiente haciendo la cortina que bien bonita jugada Núñez saliendo pero aquí lo va a desarmar seguramente Farid no pudo y si tuvo que venir Davinson Sánchez solidariedad de equipo Mejía tocó atrás para Daniel el jugador Daniel Bocanegra Daniel que abre mira otra vez el río libre de marca viene buscando allá lo obstaculizaba cabezas desprende otra vez para Boca Negra Davinson Sánchez mientras la esconde y la tenga y permanezca el marcador así el juego es verde y le viene muy bien al partido que también se anime independiente del valle una gran jugada de interpretación del fútbol de Julio Angulo para eludir la marca de Farid Díaz entregando la Farid para Alexis Enríquez es el capitán segundo jugador colombiano para buscar un mejor primero con divisa diferente en esta consagración continental que solamente otorga la Copa Bristol Libertadores aquí está Magnelli Torres la pelota por la punta de Farid Díaz ataque del equipo colombiano se proyecta primero toca a la parte interior Guerra la tiene se divierte Nacional Magnelli la fiesta por ahora verdolaga llegará a Guerra transportándola de nuevo del jugador Borja que participó de la jugada destruía risotto venía Arturo Mina pero no creía en nadie malos que se escapaba con la pelota transporta el 29 del equipo colombiano con Farid Díaz triangulación en corto donde participa Magnelli porque estaba también referenciando Arejuela el toque atrás de Enríquez mucho criterio de Atlético Nacional en el partido Víctor Hugo demasiado criterio mucha personalidad y repito insisto Marlos está terminando muy bien la Copa se deleita el conjunto verdolaga así como el público aquí en el Atanasio Girardot Angulo hablamos de Julio Casaca 17 mira por donde en frente de él está Pariti ya lo desarmaba pero aquí llegaba en esa segunda labor Mejía le puso el cuerpo a la situación siguió Angulo preparó el centro pero Sánchez que corta oportunamente el balón sorteado otra vez para que la transporte Jefferson Orejuela del equipo ecuatoriano la marca de nuevo atrás Orejuela que no cree en nadie toca en la diagonal de apertura otra vez Angulo Julio prepara el centro corazón del área la pelota en este tío de guerra el remate que se va pegaba en la espalda de Sánchez intentaba Sornosa llegaba independiente del valle por el circuito interior pero bien lo desarma el conjunto verdolaga y se escapa Orlando Berrío que imprime velocidad por la punta la marca de Telechea lo venía quitando por allí también el jugador cabeza de nuevo abajo intentaba ataca el equipo ecuatoriano busca mira por donde en frente del Boca Negra aquí estaba transportando la primera Junior cabeza 08 largó llegará en ese extremo para tocar atrás pero ya hace rato la falta como usted le dice al compañero la pitaba Pitana se está animando Julio Angulo y es un jugador que crea mucho problema le ganó a Farid Díaz tal como lo hizo en la ida acción que derivó en la tarjeta amarilla para Sebastián Pérez aquí vino a ser el respaldo vino a ser la cobertura mientras vemos el gol el rebote que le favorece allí a Miguel Ángel Borja a ver el delantero también vive de la ubicación dentro del área y él estaba expectante en una zona en la cual podía rebotar la pelota podría tal vez juzgarse la posición de Alexis Enríquez como que estaba obstaculizando al arquero me parece que en ese y quisiera verla de nuevo no se da el caso ejecutando el Armani el abrazo del profe Reinaldo Rueda Rivera lanzamiento lateral Emiliano Telechea ejecutaba esa pelota para Luis Caicedo primero risotto en la aparición con la conexión ofensiva sobre el segundo cuarto de campo goleador aquí observen observen el logo guerra que está un poco más adelantado que Alexander Mejía Alexander Mejía siempre hace el volante solo solo a él le gusta jugar así y el logo guerra un poco más adelantado numeral libertadores por Fox nuestra etiqueta en redes sociales gracias por compartir e interactuar este compromiso que entrega al campeón de América representante de Conmebol para el Mundial de Clubes por ahora es nacional la punta el dominio Berrío que viene lo esperaba Borja en la parte interior dominante esa pelota de atrás que buena pelota la que ubica Berrío con un taco bonito área grande para que incursione llegará ese remate ensayo de Magneli 10 en la espalda saque de puerta turno para Escona 10 Magneli lo intentó estuvo atento Terechea en la vigilancia cercana a Orlando Berrío que trató de ganarlo pero entendió que debía que lo que le pedía la jugada era el freno y después no hubo un acompañamiento cercano de Magneli Torres que llegó con el espacio a sacar el remate porque tenía una marca encima pero Atlético Nacional con criterio maneja la pelota y domina el partido bola por los aires antioqueños amigos dos rebotes del balón Nadia Cazarla Enríquez para despejar la media Salmerio estaba también Junior Sornosa siempre el lobito guerra pendiente para posibilizar a Angulo aquí por lo tanto transportó para Marlos Moreno bajó muchos metros se la robó Marlos por ese callejón donde no había salida pero si tocó para Magneli Torres llegará para el remate Magneli que busca el espacio buena jugada con Berrío va a preparar el centro cerca del asistente 2 arranca Berrío corazón del área venía buscando corte de Núñez o con esta pelota de París remate cruzado ahí estaba para acomodarse de nuevo Orlando Berrío Berrío que viene 3 en la marca del equipo ecuatoriano primero con esta pelota que viene barajando Marlos Moreno que cambió de costado señoras y señores no pasaba nada dice el juez Marlos que va y viene derecha e izquierda la conducción y Núñez que se molesta con Borja que pretende serle querer al árbitro que se había tirado el delantero colombiano Marlos hoy jugador de toda la cancha también si Marlos está terminando muy bien la copa ojo no hay nada no 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 ahí se deja caer se deja caer ahí no hay nada estamos hablando de Marlos Daniel yo creo que le vino bien esos días que la gente habló de él que estaba diferente que había cambiado cuando le dieron ese boom al comienzo de la Libertadores lo aterrizaron y le está ayudando está terminando muy bien esta copa Libertadores y ojalá se despida muy bien de la afición creo que es cuota también de Reinaldo Rueda como gestionó ese momento del jugador pelota encampamento del equipo Atlético Nacional Farid Díaz el toque fue de Angulo pelota que ya desplazaba Mejía con dificultad apareció la colaboración de guerra quien ahora la toma levantó la mirada el toque para buscar antes de ello Arturo Mina entregó para Jefferson Norejuela va turbiendo el equipo ecotreón ahora con Brian Cabeza en la punta izquierda del equipo independiente del Valle aquí está el conjunto sangolquileño centro corazón del área la pelota que rebotó y no solo veas la Copa Bristol Libertadores de América juegala también con Pro Evolution Soccer 2016 ya está disponible en las diferentes consolas de juego Pro Evolution Soccer la cancha es nuestra y en este momento intenta también entrar en juego independiente del Valle como que trata de sacudirse de la presión y tendencia de pelota de Atlético Nacional no quiere ser insisto el convidado de piedra y quiere poner en problemas también al equipo colombiano y demostró en la ida que aun cuando había sido dominado tenía armas para hacerlo movimiento defensivo ahora con Davidson Sánchez tirado por la franja superior aquí está para meterla con Magneli Torres abajo guerra guerra que desprendía para Magneli que construye el circuito ofensivo descargándolo otra vez con Daniel Bocanegra pasando por la mitad del cambio de frente apertura de banda para que la meta por allí Paredes Díaz tercer cuarto de campo túnel incluido sobre Angulo manejo ahora de Borja lo espera Marlos por la izquierda toque primero aquí está Miguel Ángel Borja esto fue lo que le faltó a Borja en el partido de ida regresar para darle también posibilidades de pase atlético nacional y se quedó muy metido en el Atahualpa aquí una cortina innecesaria de hombre ecuatoriano por lo tanto la recuperaba en ese manejo y qué buena jugada la de Faride con esta pelota que ya metía para Marlos guerra giro completo círculo central desprendía este balón toque hacia arriba apareció en Benvillano Telechea se le abrió cabezas enviándola para Mario Risotto por parte del elenco ecuatoriano independiente del Valle estamos sobre el minuto 21 de la etapa inicial gana el conjunto de casa uno por cero tanto de Borja que llegó hace cinco dianas en esta presente edición de la Copa Bristol Libertadores duelo 138 y aquí está guerra toque en corto para él Alexander Vigía ahora es Magneli tres cuartos de campo en frente de él estaba el número 15 Risotto desprendió para Boca Negra aquí está de nuevo el venezolano lo esperaba primero con este toque de la pelota llegara Marlos de abajo también quitaba Julio Angulo primero Mina desplazando para Núñez ahora como que trata de oxigenarse un poco Atlético Nacional de bajarle un poco el ritmo al partido si Daniel ya van 22 minutos de juego yo creo que Nacional hizo lo más importante que es el gol ahora tiene que calmar y hacer la transición lenta como la comenzó a hacer después del partido que inclusive tuvo otra oportunidad después de ese gol importantísimo de Miguel Ángel Borja ahí tratando Atlético Nacional de reducir un poquito los decibeles al partido tenemos una producción fantástica todo el trabajo impecable de Fox Sports Colombia porque que rico jugar la Copa Bristol Libertadores en casa no hay nada como ello balón que estaba perdiéndose por la franja lateral en favor del conjunto Berdolaga en este caso lo otorgaron para Telechea del equipo ecuatoriano el Kunti Caicedo cuatro en la espalda en toque en corto ahora para Jefferson Orejuela aquí está apareciendo Risotto en la conexión mira por donde ahí está el espacio manejo de la punta ahora Junior Sornosa desprendió de nuevo para buscar fuera de juego hace rato lo determinó el asistente uno reiteramos el señor Ezequiel Sí pero eso es lo que necesita también Independiente del Valle lograr que Sornosa se ubique a espalda de Alexander Mejía y que alguien Orejuela o el propio Risotto saquen limpiamente la pelota en la medida que puedan encontrarlo ahí va a poder conectar por izquierda con cabezas y por derecha con Julio Angulo hasta ahora más por derecha Daniel hay alguna molestia en el banco de Atlético Nacional a pesar del buen compromiso y de ir ganando pues siempre los técnicos le piden más a sus hombres veo por los gestos de Reinaldo que le falta más profundidad al equipo por momentos y aprovechar cuando se desborda por las bandas está haciendo algunos gestos de desaprobación el técnico Rueda Arturo Mina ahora por parte del equipo visitante pelotazo en profundidad para perfilar a Julio Angulo no obstante en la parte interesaba primero el guardameta Franco Armani sirvió para Robinson Sánchez aquí está el profesor Rueda le echarlo al oído el señor Bernardo Rodin taco de Magneli Arturo Mina en el filtro en defensa atrás para librado Ascona guardameta capitán de Independiente del Valle otro balón que se va perdiendo hacia la franja lateral el profesor Pablo Repeto que se molesta pedía infracción Nacional trata de manejar el balón pero mire que está tratando de manejarlo muy en su campo eso lo que está haciendo lo debe hacer en el campo Independiente del Valle dovinio de la pelota para el pequeno telechea el incómodo de la espalda Berrío primero el punti Caicedo la enviaba otra vez para Junior Sornosa se desprendía no puede conectar con Risotto atención con esa pierna arriba acción peligrosa de juego sobre Alexandra Mejía que replica parece que entiende Independiente del Valle que la vía es buscándolo a Sornosa para tenerla por el cintro un poco más tirado hacia la izquierda y después jugada que arranca por un sector como dice el libro debe terminar por el otro para generar sorpresa Daniel preste atención que cambiaron el logo Guerra y Alexander Mejía el logo Guerra está por izquierda y Alexander Mejía está por derecha es el tiro libre señoras y señores para Alexander Mejía que está de regreso ante su afición para Sánchez Enríquez capitán de campo apertura por la zona que patrulla boca negra devolución para Sánchez enfrente Sornosa flotando miró otra vez a Guerra el lobito la marca de Caicedo toque hacia arriba esperaba entonces con este balón que maneja Daniel Bocanegra se tranquiliza Sánchez que le brinda confianza y a su vez el toque para su compañero en la saga Alexis Enríquez que es el último hombre con zurdo desplazó a la diagonal arrape piso con Bocanegra manejo de la pelota para el equipo verdolaga la quiere esconder aquí encontró el apoyo de Mejía ustedes lo dicen es el compañero el parme de todos y así está jugando el verde fútbol control de Atlético Nacional lo que quiere Reynaldo Ruedas que progrese el fútbol de Atlético Nacional que no solo se quede con el toque ahí en la mitad de cancha y este es el esquema táctico independiente del Valle ni perdiendo salen a regalarse en la zona de atrás el río la desprendía apareció Bocanegra primero el filtro de Magneli Torres cambió de dirección para buscar rápidamente a Marlo Moreno que la viene bajando con su pierna derecha la marca de Núñez la ganó el lateral Uruguayo aquí estaba el toque de Moreno cercano a él Néstor Fabián Pitana falta en favor del cuadro del profesor repetó que es un árbitro Pitana a Ricardo que dirige muy cerca de la jugada definitivamente es un hombre que está con buenas diagonales y en buena condición física recordemos que justamente estudió esta carrera en sus años mozos y fue futbolista aficionado el balón que quedará en poder de Franco Aramani de arco a arco provino de las piernas del librado Ascona el de Franco Aramani en esta campaña conservó en la segunda fase de la competencia su arco en cero aquí domina y patrulla Davinson Sánchez arranca el piso para conectarla con Orlando Berrío referenciado a su espalda por el minero de Lechea taco primero ahora fue el toque de cabezas para otro saque de lateral Víctor creo que si Independiente del Valle quiere poner en aprieto Atlético Nacional debe correr más riesgos y presionar más a la salida no es su estilo no es su ADN pero es la única manera en la cual Atlético Nacional se siente incómodo porque así lo demostró Rosario Central y un poco también Huracán aprovechando y presionando a la salida del cuadro colombiano exactamente Daniel y usted mira el equipo ecuatoriano está muy atrás con sus atacantes sus atacantes no hacen una presión fortísima para que Atlético Nacional se complique entonces Nacional está sacando el balón muy bien van a buscar rápidamente en el corte de Núñez Salto de Arraturo Vina se preparaba Guerra saliendo otra vez para respeto que había cortado la pierna de Mejía en una jugada anterior falta se ha presentado amigo de Bocanegra y por ahora Miguel Ángel Borja se pone el frac es el autor de la conquista que le da el título parcialmente a la escuadra verdolaca lo veíamos en pantalla respeto preocupado aquí claramente jugada peligrosa de Daniel Bocanegra sobre cabezas ángulo recuperando aquí aparecía la colaboración de Guerra que la entregó para Sánchez y se roba el aplauso de la tribuna el venezolano cada vez que la transporta Sánchez en el pase de Díaz extendió para Daniel Bocanegra cuatro defensivos del equipo colombiano propio territorio cabezas Bocanegra que la desprendió para Sánchez y la tiene y hace apertura de banda para Farid Díaz rebote que administra con el control a ratepiso la entregó para el jugador Alejandro Guerra derecha es que en el circuito de manejo esta falta de Risotto será para la cartulina primera de la noche la primera para el jugador uruguayo Risotto ve la cartulina a los 28 minutos si una falta fuerte por detrás aplicando de manera justa el reglamento Néstor Pitán aquí la vamos a ver nuevamente como va y buscándolo abajo en su pierna izquierda ahí con la rodilla ahí ya lo tocó y además lo tomaba arriba le tomaba también la camiseta es decir por abajo y por arriba Risotto fuerte típico de un volante central uruguayo Risotto ya quedó condicionado y el volante se enrique está defensivo y de visitante con amarilla y la vio en Quito también a los 13 de la segunda parte Mario Risotto el primer amor de estado de este compromiso en la copa Pristón Libertadores que condecorará al campeón me quedo viéndolo Alexander Mejía como pide amplitud como le pide a sus compañeros que abran la cancha eso le permite tener más posibilidad del juego corto a los que tienen que encargarse de sacar la pelota a Guerra a Magneli y al propio Alexander Mejía esa amplitud le da esas posibilidades y también hemos visto Daniel que los dos laterales de Atlético Nacional solo van a la fija se están controlando los dos atacantes más peligrosos de Independiente del Valle a ver Nacional en esta puede estar con Marlos que la metía para Miguel Borja la cruza con la pierna izquierda Marlos no se pudo acomodar con el suficiente tiempo ahora es Berrillo que le rescató de la raya final arranca proyecta para Daniel Boca Negra con zurda se atreve remata pegaba en Caicedo el balón en ese rebote buscaba Sornosa desaparición la desaparición de Alexander Mejía de Evolución para Franco Aramani salió desde la media luna ahora uno de más en el campo de juego la viene Davison Sánchez juega y controla la punta ahora para ese dominio de nuevo intentaba Berrillo que limpia ver el camino se acomoda también Marlos en el otro costado aparición de Magneli remate a la puerta Libra en sancionar que era saque de meta en seleccionar que iba a ser saque de meta dudó no sé si estaba esperando que alguien a través del apuntador le dijera algo vamos a verla de nuevo lo cierto como paró la pelota Magneli Torres que remate sacó aquí viene atacando Orlando Berrillo que llega más rápido para mí no hay absolutamente nada no hay penal para Atlético Nacional creo que lo fingía Orlando Berrillo y ya es el segundo que finge Atlético Nacional no, para mí no hay penal no, no hay penal no hay penal pero bien Atlético Nacional y quería aprovechar la presencia de Víctor Robert Cisabal para hablar de Marlos Moreno en un tiempo muerto del partido porque es un jugador que parece que tiene un talento inagotable pero está claro que a él le falta atemperarse un poco cuando está en zona de definición como que se acelera mucho porque ya le ha pasado en los últimos partidos más allá de que es un brillante jugador sí, es un brillante jugador pero yo creo que Marlos tiene que ser más tranquilo debe trabajar eso en la semana el entrenamiento te da la tranquilidad para finalizar la jugada porque él llega muy bien al área pero le falta tranquilidad para finalizar la jugada entonces eso debe trabajarlo en la semana hemos superado el primer tercio de este compromiso buscaba Mina lo desarmó el lobito guerra se escapa Miguel Ángel Borja a ver el auténtico verdadero pintor de algo con este pase para Marlos filtro de Núñez aquí estaba el uruguayo Núñez evitó que la tocara devolución para Ascona para Marlos vas a viajar al Deportivo La Coruña pues lo que necesitas es Asiscar la mejor asistencia médica para tu viaje ingresa a asiscar.com o consulta a tu agente de viaje Incomodando Borja Mina el guerra venezolano que aparecía en esa zona interior ahora es el jugador Julio Angulo conexión primero para que salga Jefferson Arejuela transportando la primera con este pase en profundidad pero tranquilos porque aquí está Alexis Enríquez la cortina necesaria para que el balón se perdiera paulatinamente al saque de meta discusión con Angulo pero ya se superó la maniobra el saque para Armani Víctor y Daniel mucha categoría Alexis Enríquez ha demostrado que es el líder de su defensa es un jugador con mucha experiencia y ojo ojo que está llegando a su segunda Libertadores el único jugador colombiano sería tiene un sentido de la táctica como temporizó ahí aguantando para que la pelota saliera lo trajo sobrio ¿no? aquí está saliendo Alexander Mejía patrullo de la mitad del campo se escapa Miguel Ángel Borja porque se perfila a ver si en esta puede estar con derecha para pegarle le interrumpió brillantemente Mina y terminó con el saque de meta de hijo el juez del partido y un toque del ecuatoriano aquí apreciamos la repetición que pase puso Alexander Mejía es muy justa no sé si está en posición irregular Miguel Ángel Borja pero que mal perfilada además estaba la defensa independiente del Valle y después que cierre el que hace Mina que se juega la vida porque se encontraba de frente con el arquero librado Ascona pero un cierre notable el del defensor ecuatoriano y llevamos 33 minutos y independiente del Valle no ha tenido una sola oportunidad de gol Armani está tranquilo hasta el momento nada de nada a Brian Cabeza le superan por la franja derecha del equipo colombiano ahora con este toque para Enríquez Alexis saliendo el capitán del conjunto Verdolaga zurda su profundidad la pelota que viene cayendo con Marlos que se abre a la punta en esa jugada donde viene incursionando la marca de Núñez llegará Marlos como le supera llegue y se acerca al área grande para meter esa pelota abajo a ras de piso Ascona la venía soltando nadie aprovechaba no lo podía hacer tampoco Borja todo en esa maniobra se salvaba Independiente del Valle cortando guerra la tomará Magneli Torres giro completo derechazo abajo Librado Ascona acción que anotamos al minuto 34 compañeros en estos últimos 3 minutos al borde del knockout Independiente del Valle porque nuevamente arrecen los ataques de Atlético Nacional anteriormente fue Magneli Torres ahora una gran acción individual con el lucimiento incluido de Marlo Moreno y después recuperación una vez más inmediata con otro remate de media distancia que nos llevó a la atajada de Brado Ascona Atlético Nacional recuperando su buen momento viene transportando a la Cristian Núñez balón que administra el jugador Mario Risotto que ya vio la cartulina amarilla pero está en profundidad ahora el corte de guerra medias porque se quedaba Junior Sornasa para meterla con Angulo Angulo remate por la zona superior y ojo con esa aproximación que ustedes anotan con letra grande y con resaltador sobre el minuto 35 de la inicial Víctor y Daniel si decía Víctor Hugo que no había tenido ninguna oportunidad bueno aquí está la primera de Independiente del Valle no hay posición prohibida parten los dos jugadores en buena ubicación y después creo que le pasó un poco lo que le pasó también a Miguel Ángel Borja en la primera oportunidad que tuvo en el partido prefirió romper el arco trataba de llegar al cierre incomodar haciendo la tarea también Alexis Enríquez pero a José Angulo le faltó un poquito de tiza para definir mejor pero llamado de atención para Atlético Nacional que permitió que le ganaran por adentro Alexander Mejía desprendió para Borja referenciado por Arturo Mina y aquí está el Kunti Caicedo recuperando antes de ello ese replay vean Marlon Moreno desplazamiento a la parte anterior la salvaba Ascona así se juega en casa la Copa Bristol Libertadores y el público de fondo que anima la fiesta es verde en el torneo más importante de clubes que organiza Conmebol en su centenario el balón por la mitad ahora Magnery Torres transportándola posicionándose conectando para Borja la marca de Caicedo ojo con este balón donde llegará Julio Angulo entregándola para Cristian Núñez impidiendo así el paso de Magnery Torres Núñez la tiene ahora con Risotto desprendiéndola al cabezazo de guerra en esa aparición diagonal aérea primero estaba Jefferson Orejuela sombrero sobre Borja y se pitó la falta en favor del conjunto colombiano no necesita mucha elaboración independiente del Valle para demostrar que tiene armas para tomar mal parado Atlético Nacional y hacerle dar si Daniel además usted lo ve que a pesar de ir perdiendo el partido están esperando Atlético Nacional para eso para que Nacional le dé ese espacio que le dio en la jugada de gol en la oportunidad de gol que tuvo Angulo y la desaprovechó un destello allí de talento de orejuela sobre Borja como no Daniel Díaz Enríquez Alexis transportándola ahora para Alexander Mejía diagonal a la rata de piso con Magnery Torres aparición de Marlos Moreno viene buscando otra vez Magnery ese rebote Pina llegará Borja que mete el centro la cambió para la dirección de Orlando Berrío se bajó con la mano se bajó con la mano Berrío acción del minuto 36 si exactamente hay una mano de Orlando Berrío cuando el presidente Nacional trata de meterlo atrás independiente del valle aquí la acción si se ayuda de su mano izquierda de su brazo izquierdo para controlar la pelota bien el asistente de Pitán aquí estaba aquí estaba saliendo el conjunto ecuatoriano primero Sornosa para buscarse la quitaba el lobito guerra Sornosa el lobito si señores logró su embestida compartió para Magnery corte de mina importantísimo Orejuela transportando para Núñez Núñez entrega para Risotto el juez que ya también aparecía en la jugada a Davinson ojo a la punta llega el jugador para Jan Cabezas llegará Cabezas para hacer el 8 le piden que se pare el juez argentino el ecuatoriano no le hizo nada a Boca Negra recuperó Atlético Nacional que importante es el loboguerra en la recuperación de la pelota está dando unas ayudas importantes para Atlético Nacional si es un jugador que para Nacional es influyente en ataque y en defensa usted ve que cuando pierde Atlético Nacional el balón él regresa a ayudar un poco a Alexander Mejía por eso es que Alexander Mejía está haciendo el trabajo tranquilo pero ojo ojo que a este equipo no se le puede dar los espacios porque es muy peligroso Enrique con este paso en profundidad quedó finalmente la pelota en poder del librado Asgona que desprendió para Cristian Núñez estaremos atentos porque ya nos restan dos minutos para el 40 y así los 5 definitivos de la etapa inicial es muy claro el trabajo defensivo que hace Atlético Nacional Parindía lo controla a Julio Angulo Daniel Bocanegra se queda con cabezas y como queda libre Junior Sornosa que es el 10 por lo general siempre está muy cerca de él Alexander Mejía a donde se mueve lo sigue una vigilancia muy cercana le aplica a Alex Mejía al 10 de Independiente del Valle ahí va a ir a buscarlo ahí está cerca Alexander Jefferson Orejuela hace parte de la construcción de la jugada pero antes de ello también ese balón que se desvía a la franja lateral Borja apoyando el segundo cuarto de campo sector de banda Núñez y el profe Rueda desesperado por esa toma que apreciábamos giro completo de Orejuela que le esconde presión de Marlos Moreno cargaba el colombiano falta a favor del cuadro Independiente del Valle el rayado como incomoda este Marlos en ataque y en defensa incomoda a los jugadores ecuatoriales Angulo proyectándola para Junior Sornosa Julio perseguido por Magneli desprendió atrás Risotto triangulación ahora que complementa el jugador Jefferson Orejuela centro hacia arriba para buscar a cabezas el salto será de Daniel Bocanegra en efectivamente pelota abajo venía buscando Daniel la desprendió para ver arriba arriba esa pelota llega el venezolano guerra para Daniel Bocanegra la esconde por ese rincón ahora el corte de Viviano Telechea poca aparición pero ahí estaba filtrando y bloqueando cabezas en la recuperación primero Bocanegra toque abajo de la pelota el venezolano guerra Daniel Davinson triangulación difícil espacio que aprovecha Angulo el otro ángulo hablamos de José la toca arriba para cabezas primero pelota abajo bien Mejía oxigenando la mitad difícil el paso de la pelota y se ha presentado un contacto falta amigos tarjeta amarilla en nacional ya verificaremos porque aquí está Vitana y no lo duda sí señor exactamente Ricardo así como anteriormente le entraron por detrás ahora fue Lobo Guerra el que primero comete el error de querer salir jugando por dentro cuando el Manuel indica que para salir jugando es por afuera buscó tal vez el lugar que estaba más poblado recupere la pelota en la salida de Atlético Nacional independiente del Valle y luego tiene Atlético Nacional que trabajar para la recuperación del valor e incurre en la infracción y creo que esto le debe molestar en demasía a Reinaldo Rueda porque de una falta innecesaria en el partido de ida nació el gol de Arturo Mina hay una pequeña conferencia entre Reinaldo Rueda y Marlos Moreno y sabe que le está faltando a Nacional como ustedes decían y como Víctor lo anotaba salir un poco más rápido está arriesgando demasiado la pelota demasiados pases en una zona muy comprometida es el tiro libre señoras y señores que ejecutará Junior Sornosa por parte del equipo ecuatoriano atentos el forcejeo entre Mina y Enriquez ejecución del equipo ecuatoriano salto primero de Borja apoyando en defensa balón de Cristian Núñez abriendo por la franja que patrulla Julio Angulo venía sumándose por allí Orlando Berribe en esa referencia sobre el ecuatoriano lanzamiento lateral así se vive en la tribuna verde este espectáculo señoras y señores con el compromiso que desde el minuto 8 gana Atlético Nacional de Colombia un tanto por cero con gol de Miguel Ángel Borja orejuela Prisoto aparición del ecuatoriano círculo central manejo de la pelota abriéndola la telechilla que conecta y otra vez en esta pelota que ya quedará en poder de Franco Armani controlando la situación el guardameta y hoy luce un color radiante señoras y señores es el argentino renavo y se quedó en el corazón del hincha verdolaga Sánchez saliendo proyectando guerra con el cabezazo para quien aparición primero de orejuela Jefferson camisa 18 Julio Angulo transportándola y de que continúe la acción ahora orejuela la tiene Jefferson le acompañará Risotto el pase para buscar a Sornosa primero Daniel Bocanegra se desprendió del pinto de cabeza se la ganó este último ojo con la pelota de Telechea se acomoda con derecha para pegarle disparos que pegaba en hombre verdolaga tiro de esquina en favor de Independiente del Valle un minuto de adición y por momentos el partido empieza a parecerse al del segundo tiempo en cuanto a Atlético Nacional que retrocede unos metros y lo deja venir de a poco Independiente del Valle sí y estaba viendo a Reinaldo Rueda hablándole a Borja para que saliera a recibir y aguantar el balón para que el equipo se desahogue ejecución por parte de Sornosa buscará en el corazón del área otra aproximación a media ya salía primero Mejía en ese contacto para buscar al Lopito Guerra toque del esférico para Risotto Emiliano Telechea la esconde por la punta ahora de atrás también saliendo el conjunto Atlético Nacional una falta se ha presentado amigos quedó con molestia el 13 colombiano Alexander Mejía y otra cartulina más para Sornosa Ricardo Junior Sornosa es la segunda para Independiente ya había visto el cartón amarillo Risotto y la de Atlético Nacional Guerra cerramos esta primera parte con tres cartones amarillos ¿cuál es el comentario editorial de Víctor Hugo Aristizábal cuando nos estamos acercando al final de la primera parte? sí, creo que los 30 primeros minutos fueron muy buenos para Atlético Nacional después hacía ya la transición lenta pero la hacía en su campo y ahí fue que Independiente del Valle aprovechó un poco y adelantó sus líneas tanto que tuvo ya una oportunidad de gol lo que tiene que hacer Nacional es como en este momento con Alexis Enrique seguramente sacar el valor y ir a pelear el rebote Enrique con este pelotazo profundo ya quedará en poder del guardameta Librado Ascona aunque contactaba a Marlos Moreno saliendo Luis el Cúnti Caicedo cambio posicional momentáneo en Atlético Nacional por fuera Miguel Ángel Borja y Marlos Moreno ustedes lo ven ahí cerquita Arturo Mil Arturo que la tiene el rey de la defensa transportándola para Caicedo devolución para Librado Ascona de izquierda a derecha para rematar así la etapa inicial 5 para defender 5 para atacar por lo general lo que ha hecho hoy Atlético Nacional transportándole al equipo rayado el conjunto sangolquileño corte ahora de Daniel Boca Negra por la punta y terminó con el servicio lateral que efectuará Emiliano Telechea blusa 23 sirvió para Cúnti Caicedo 4 en la espalda Zaguero por parte del equipo Independiente del Valle el balón que pasa de largo José Angulo que viene buscando la damarca de Sánchez bien Enríquez sale brinda tranquilidad tocó esa pelota la contactó otra vez para que juegue Marlos Moreno lo venían cruzando no el juez habilitó la continuación de la jugada así porque ahora la tiene ángulo primero Farid días abajo se encontró con nada menos y nada más que orejuela bueno peligroso por allí primero Mina la entregó otra vez para Mario Risotto a la punta de nuevo venía buscando que corte el de venezolano guerra pero se pintó anteriormente la infracción sí porque llegó de atrás Marlos Moreno tratando de dar una mano de ayudar pero incurre en la infracción después de lo que había sido una gran interceptación de Lobo Guerra aquí la vemos en pantalla aclaró la falta ojo con el corte de Armani la pelota de Junior Sornosa una carga se ha presentado cobro para el verde colombiano Sornosa que queda al suelo y por allí se tranquiliza Chachos con calma manejando las cosas el independiente del Valle yo creo que no han estudiado que los últimos tres partidos de Atlético Nacional en condición de local siempre jugador del equipo rival se fue expulsado confirmamos el minuto de reposición la refriega con Enríquez que le reclamaba al jugador de Independiente del Valle que no fingiera pero si hubo obviamente contacto el árbitro lo notó como algo normal a ver lo vemos pero no había fuera de lugar en esta acción y después ahí falta juego peligroso de Sornosa sobre Alexis Enríquez ¿qué hacer en este momento Daniel? cuando Atlético Nacional está pasando un momento difícil ahí es llamar a la calma llamar a la calma porque ya se está acabando el primer tiempo el partido se está ganando hay que llamar a la calma y sacar el equipo como está haciendo en ese momento Armani sacar el equipo y pelear el rebote ahí en el medio campo para volver a bajar el balón estamos sobre el minuto 45 más uno de la etapa inicial corte ahora de Caicedo para buscar esa pelota que viene en ese rebote de nuevo el toque del esférico Sornosa desprendió para Julio Angulo Orejuela cercano y esa fue la última pelota del compromiso del evidente de Fox Sports el evento exclusivo que presentamos con ustedes en esta la pantalla de América la Copa Bristol Libertadores etapa inicial que hace parte de la historia gana Atlético Nacional desde el minuto 8 con tanto de Miguelán y nada más y entre ambos revolucionaron de cierta manera a Independiente del Banco a 45 minutos o a 75 o hasta los penales es lo que los tres escenarios posibles que tenemos para conocer quién va a ser el nuevo campeón de América por el momento con una mínima ventaja Atlético Nacional que tiene que tener convicción en su idea si quiere lograr el segundo gol y es la convicción en la idea de tener la pelota dice Guardiola que la herramienta principal es el balón y cuando Atlético Nacional se aferra a ella a la pelota y a circularla y a hacer juego oposicional triangulaciones encontrar siempre un posible receptor logra herirlo a Independiente del Valle que además sabe sufrir los partidos y con poco desde la elaboración puede sorprender se va Junior Sornosa el número 10 de Independiente del Valle de muy poco aporte en el partido bien referenciado por Alexandre Mejía y aquí gana sobre todo en movilidad un jugador más impetuoso más rápido incluso con más movilidad de parte del jugador usuario parece que está todo listo para los segundos 45 minutos en la pantalla de Fox Sports que les tiene todo no solo este partido les tiene los Juegos Olímpicos que tiene para ustedes ya el segundo tiempo de este Atlético Nacional Independiente del Valle y el relato de Carlos Roberto Cruz la etapa final ya rueda y el corazón continúa vestido de gala para esta confrontación finalísima colombo ecuatoriana nacional e independiente del Valle en la parte final dominio de la pelota ahora para Brian Cabezas que intenta de derecha e izquierda con esta zona metiendo el centro corazón del área el corte a medias que va para Ushuari Ushuari llegará para pegarle le pegó a esa pelota en ese rebote llegará el empate y no finalmente fuera de juego sí señores bueno pero disculpen ahí porque estaba de cerca en la maniobra detrás del balón como es costumbre favorece a nacional esta acción señores vamos a revisarla porque pasó de todo aquí en el área lo cierto es que desbordó por afuera por el sector izquierdo Brian Cabezas y aquí en la acción a ver en dónde está el fuera de lugar a ver ahí ya pero la pelota estaba levemente a ver la vemos nuevamente aquí Ushuari que intentó el lucimiento individual Enríquez que tiene un cierre providencial y después lo que me parece es que la pelota viene de un hombre de Atletico Nacional a ver aquí si alguien pedía penal pero está sacando ventaja está sacando ventaja ¿quién? Víctor a ver porque aquí el que despeja la pelota es Alexis Enríquez y después viene de luego guerra de luego guerra se equivoca el juez de línea se equivoca el juez de línea Daniel tiene razón comenzó el segundo tiempo como comenzó el primero con una oportunidad para Independiente El Valle el juez delineador recordemos Ariel Lecime de Argentino balón que maneja por la mitad del equipo Catariano José Angulo camisa 19 lo obstaculizado Davinson Sánchez Angulo que recupera ahora Emiliano Telechea persecución de Orlando Berrío taponando la zona derecha por parte del equipo aglomiano Telechea que la esconde busca la punta para el dominio y ya desarmó también el propio Sánchez ahora Orlando Berrío el cielo antioqueño es una sola luz verde por ahora tocando la primero Johnny Ushuari conexión primero que propone a ver Ushuari para descontar a Sánchez la pelota de Angulo remate a la puerta desviada y se pierde para el saque de Franco Armani por ahora tenencia de balón llegada e iniciativa del equipo ecuatoriano esta toma es preciosa y salió mejor Independiente del Valle y Ushuari en apenas minuto y medio el segundo tiempo ha hecho más de lo que hizo Sornosa en los primeros 45 minutos sí qué pensar de un equipo cuando está perdiendo y es el último partido hay que arriesgar y está arriesgando y comenzó muy bien el segundo tiempo Independiente del Valle y ha demostrado que es un equipo reactivo que sabe sufrir los partidos para comprometer a su oponente Enrique es quien la tiene capitán del equipo Verdolaga devolución para Franco Armani terreno propio del cuadro colombiano de izquierda a derecha y los televisores para esta parte final ahora es Enrique Johnny Ushuari flotando por allí Enrique desprendía capitán colombiano bajando a la borja primero el corte le correspondía también hacerlo con el paso de la pelota al propio jugador Jefferson Orejuela transportando por la franja izquierda perfil interior saliendo Orejuela descontando a Magnali Torres prendió la pelota para Angulo el balón que flotaba llegará Emiliano Telechea profundizo para Barayan Cabezas en frente del Davidson Sánchez llegará Sánchez primero Cabezas lo viene del equipo zangolquileño hablamos de Independiente del Valle el equipo rayado con frente a secundaria para el Atanasio Girardot centro corte ahora Enrique debajo de Vincent Sánchez terreno propio que incluye y por eso devolvió para Armani pasando problemas Ushuari incomodando despejando Armani por fortuna para el equipo colombiano corte de Mina se aproxima otra vez Marlos Moreno a la punta porque lo perseguía también Núñez desprendiendo Marlos para Farid Díaz en frente del ángulo ahora el Lobito Guerra toque de confianza triangulando con Marlos Moreno ese jugador colombiano con el giro completo lo marcaba Cristian Núñez pero este incluye una falta el Lobo Guerra es el jugador que tiene la clave del partido en Atlético Nacional en la medida que logre activarse nuevamente y meterse como estuvo de metido en el primer tiempo creo que ahí puede descansar con el Atlético Nacional y puede seguir proponiendo fútbol de ataque la final tiene que entregar más goles ya conoceremos al siguiente protagonista de las anotaciones que se pondrá el crack puede ser Berrío quien entregó atrás para Boca Negra su vez el pase en corto para Magneli Torres el 10 colombiano la tiene y busca sector de la franja ahora con Boca Negra Davinson Sánchez escondiendo la pelota el conjunto Verdolaga propitando en ese pase del esférico Mejía primero ahora saliendo Davinson balón del equipo Verdolaga pasando al ataque otra vez Magneli Torres 3 en esa marca difícil para desprenderla con Berrío bien Berrío para Magneli Magneli para Berrío la marca de Teleche el pase a ras de piso córrete de Mina dejen solo a Borja y lo verá lo que les pasa remate de Magneli tocaba a hombres cuatreros Juntica y Cedo lanzamiento de esquina se les escapó la tortuga allí porque por detrás llegaba Miguel Ángel Borja que siempre daba algo más siempre está detrás de la pelota del fallo defensivo es un jugador que hace un despliegue monumental para tener en cuenta que generosos son los atacantes de Atlético Nacional los 3 llegaremos al minuto 5 de la parte final Magneli en la zona sur occidental cobrando a red de piso una cortina ofensiva del conjunto colombiano rechazando la primero era el jugador del equipo ecuatoriano Julio Angulo ahora para tomar la persecución de Bocanegra orejuela que aparece en ese apoyo por la branca derecha zona superior el manejo del equipo del vecino país transportando la primero de nuevo con cabeza su usuario que también se sumaba tiene cabeza libre de marca recibiendo por la punta la marca será del Lobo Guerra supliendo la posición de Bocanegra en este sentido cuando el partido lo permita queremos ver nuevamente la acción del gol de Atlético Nacional para evaluar la posibilidad de un fuera de juego de Alexis Enríquez que sacara de pronto provecho de su posición y que obstaculizara la visual del arquero Ascona es la única duda que me quedó en torno al gol de Atlético Nacional ahora es Armani y ustedes amigos conectados con el numeral Libertadores por Fox en este el día definitivo que congratulará al campeón por ahora es Verde se tiñe de color colombiano esta corona en la Copa Bristol Libertadores Mina que la tiene propio territorio antes de ello Jefferson Orejuela Risotto se suma el 15 también Uruguayo para Cunticaicedo Luis su nombre camisa 4 ahora sigue desplazando para Arturo Mina levantó la mirada pero estáse profundo para encontrar a Cristian Núñez antes de ello bien por Farid Díaz ahorra de piso el desvío por la banda y ya es otra la disposición independiente del Valle porque lo saca a Núñez por derecha y a Telechea por izquierda a los dos laterales los ha puesto a trabajar en faceta ofensiva bajó Angulo lo marcaba también el propio Enrique se escapaba Angulo dominando por la izquierda para Cabezas bajó Bejerriva apoyó a su compañero Boca Negra quien la desvía la mejor la desvejaba para Magneli Torres el balón ahora en poder de Núñez devolución para el vibrato con la guardameta capitán de los rayados que tuvo que despejarla porque se acercaba a Borja peligrosamente otro servicio con las manos prometo se alejan de sus virtudes Marlos Moreno y Orlando Berrío que es el ataque pero lo necesita el del equipo nacional para que les permita recuperar la pelota aquí está Farid Díaz su apellido 19 es un número así se identifica el lateral izquierdo del equipo colombiano el balón al ataque llegará a Borja para acomodarse en la persecución de Minajiro completo del delantero colombiano cuento que para Marlos que se viene sumando Marlos toca para Berrío el remate que se va al fondo de la portería no desviado qué opción tuvo construyéndola con la dificultad de Borja por la punta el toque para Marlos y ahí Berrío la desvió Daniel jugada que se presentó al minuto 7 de la final bueno una gran acción colectiva de Atlético Nacional y con incluso algún lucimiento de parte de Marlos que pega aquí un freno impresionante para salir de la marca de Caicedo después creo que el pase no lo da del todo bien para Berrío que saca un remate muy cruzado pero el primer aviso de Atlético Nacional en el segundo tiempo este freno de Marlos y el caño incluido para Caicedo y aquí le queda la pelota para la pierna menos hábil de Orlando Berrío no le parece Daniel que hubo exceso de generosidad de Marlos hubiera podido intentar Magneli desprendiendo la gracia Ricardo Alfonso el trabajo impecable en la parte baja aquí estará llegando Berrío lo marcaba Mina va a Marlos primero Mina recuperando atención con esta pelota donde viene saliendo Jefferson Orejuela entregó rápidamente Roichuari que vino bajando metió esta pelota saliendo el Kunti Caicedo superando a Borja enviándola para Emiliano Telechea blusa 23 arranca proyecta domina y maneja otra bola que va quedando en poder de Risotto marcaba guerra venezolana la acción continúa para el equipo ecuatoriano Sánchez en la marca buena recuperación de Berrío ahora sí apareciendo por la franja derecha el 28 colombiano perdía la referencia primero con el jugador número 19 José Angulo vean hasta dónde tienes que bajar para manejar la punta Risotto Angulo José es su nombre viene buscando para limpiar el camino bien Daniel Bocanegra con personalidad para despejarla hombre que aparece ahora Jefferson Orejuela antes de ello ojo con Berrío esa situación que se ha presentado sobre el número 23 Telechea a ver pretende Telechea que hubo un codazo de parte de Orlando Berrío vi el movimiento de Berrío no sé si alcanzó a ver contacto lo cierto es que tiene que calmarse Orlando Berrío aquí ahí trata de tirarle pero creo que no alcanza a ver contacto de parte del hombre de Atlético Nacional desde aquí la vamos a poder ver hay un intento de codazo hay un intento de codazo forcejeo forcejeo y estira la mano no alcanza a golpearlo pero tiene que calmarse Berrío claro aquí es donde puede haber fuera de juego en el momento en el que Angulo entra en contacto con la pelota y ya quedaba Usuari en posición prohibida se ha librado Ascona de una acción de riesgo por parte de Nacional detalle de la jugada más reciente que correspondió al inicio de la segunda parte amigos televidentes lanzamiento lateral agua hidratación está diciendo que hidratación para arreglarse el intercomunicador intercomunicador en efecto Aristide el juez Néstor Fabián Pitana si quieren pueden tomar agua decía Pitana y respeto en pantalla el entrenador de Independiente del Valle se acomoda el intercomunicador el juez del partido Pitana cabezas al fondo Magneli se construye la escena que condecorará Profesor Rueda a su equipo como de momento sucede con el gol de Borja desde el minuto 8 no baja los brazos para nada Independiente del Valle Víctor Hugo Ariste Sábado recuerda el tema que tocamos en la semana es un equipo que físicamente tiene condiciones de poder proponer de poder hacer equivocar Atlético Nacional porque tiene con qué comenzó muy bien en el segundo tiempo ya todos tienen la posibilidad de gol pero Nacional tiene que bajar el valor calmar sacar sus líneas el Lobo Guerra y Magneli tienen que juntarse porque son los generadores de fútbol de Nacional y por supuesto los tres atacantes salir a recibir para aguantar más es el valor y la pasada de Logo Guerra por detrás se equivocó Marlon Moreno debió haber definido en vez de ceder el pase a Orlando Berrío si estoy con Ricardo estoy con Ricardo muy bien Ricardo fue muy generoso porque ya tenía el arco a su disposición y quiso ser un muy buen amigo con en este caso con Berrío claro después de la mague tenía opción de arco muy bien va a continuar el partido una campaña brillante la del equipo local Boca Negra que ya repuso mando para Borja Ponte Caicedo primero Mina en la recuperación del equipo ecuatoriano va hacia atrás de piso para proyectar a Julio Angulo dominándole y persiguiendo el venezolano Guerra Angulo la tiene tocó para Núñez zona superior el manejo del esférico para el equipo visitante ahora es Arturo Mina la entregó de nuevo Tarejuela que ya se aproxima metió para Johnny Uchuari el 7 en la espalda que reemplazó a Sornosa así que merece la bienvenida este jugador al campo de juego desde hace rato por supuesto transportándola el conjunto independiente del Valle falta que se ha presentado Efarín sobre ángulo ya se cobra Arturo Mina levantando la mirada así mismo la pelota en esa diagonal profunda para buscar a Cabezas que la viene bajando Sánchez corrigiendo enviándola para no pasar problemas al tiro de esquina perdía en su espalda Daniel Bocanegra y este es el típico juego directo de Independiente del Valle con el cual ha sacado bastante provecho en el recorrido de esta Copa Bristol Libertadores de América buscando el alejado libre lo encontraron y tuvo que recortar Davidson Sánchez Johnny Uchuari en ese rincón noroccidental arranca Uchuari 7 en la espalda la pelota pega abajo buscaba Caicedo recuperación y manejo por parte del equipo colombiano despeje profundo pasaba en la cabeza de Guerra para buscar a Porja difícil porque está Teleche administrando entrega hacia arriba su toque ya despejó de cabeza le envió otra vez para Guerra el hombre que incomoda en la parte interior caía en campamento del equipo ecuatoriano ahora dominando saliendo L. Jefferson Orejuela toque arriba para Julio Angulo patrulla el 17 del equipo del vecino país ahora es Duñez Cristian la acera del uruguayo la pasó para Orejuela círculo central el manejo ahora de la bola Chari quien la pisa mira por donde es el manejo del esférico para el equipo ecuatoriano desprendió atrás el Luis el punto de Caicedo todo Atlético Nacional por detrás de la línea de la pelota el propio Risotto envió para Jefferson Orejuela con derecha para proyectarla otra vez con Uchuari Sánchez corte sensible esta pelota el toque con mucha precaución Mejía la presentaba entonces la continuidad de la jugada Uchuari para Teleche arranca para meter el centro en el mano con Boca Negra le envía a la parte interior se acomodará Angulo primero el jugador cabezas arranca para pegarle Risotto pase al corazón del área tranquilos porque aquí está Franco Armani además de eso Sánchez sobre Angulo la desperseguía la espalda claro pero el partido es otro y ahora Atlético Nacional por momentos es el que corre por detrás de la pelota la posición ahora es superior para Independiente del Valle aquí lo aguantó Davinson Sánchez no había fuera de juego salió Armani y se quedó con la pelota Atlético Nacional que ya disputa y que ya pelea más la posición de la pelota ya no es el dominador del valor presenta Fox Force la Copa Bristol Libertadores y así las ilusiones de ambos equipos por alcanzar la victoria vamos que vamos con Atlético Nacional Independiente del Valle queda mucha tela por cortar en este compromiso al que llegamos al minuto 59 otra vez el cuadro visitante Angulo que viene tocando la parada de Juela la punta ahora le correspondía al propio Cabezas a Medias a Sánchez tuvo que rechazar el poder ahora con el balón de Telechea Corejuela Jefferson proyectó levantó la mirada hacia Cómoda Nacional en propio territorio sobre dos cuartos de campo él es Jefferson Corejuela entregándola para Risotto que vio la monestación en la etapa inicial ahora es Arturo Mina sea hasta el momento que lo Roberto para anunciar y para recordar el cubrimiento de las gran transmisiones que se vienen de parte de Fox Force con los Juegos Olímpicos del 5 al 21 de Agosto y después en septiembre para Colombia se viene también Central Fox Colombia una grata noticia excelente entonces este crecimiento y proyección de Fox Force en nuestro país amables televidentes después de este compromiso antes de ello Ushuari se perdió la pelota después del compromiso quédense con Fox por Radio Colombia al comando periodístico de Darío Ángel Rodríguez con todo este excelente equipo de trabajo para desmenuzar lo que ha pasado en este compromiso nacional e independiente del Valle que libran una final inédita en torneos con Bebol se apagaron Magneli Torres y Alejandro Guerra y esto lo tiene afectado Atlético Nacional si Daniel son los conductores de Atlético Nacional y cuando ellos no cogen el balón ahí es que independiente del Valle se aproxima y está jugando un buen segundo tiempo el equipo ecuatoriano el banco de nacional sale a calentar Orlando Berrío quien la tiene y prefiere tocar atrás para Daniel Boca Negra por la franja derecha sube la devolución para Davidson Sánchez propio territorio el manejo del equipo colombiano con izquierda para defender con Boca Negra era Sánchez Daniel aquí está de nuevo Alejandro Guerra el lobito trianguló por la punta que maneja Magneli Torres a su vez la para y entrega para Guerra Magneli está Mac en su camiseta el 10 con Guerra buena pelota para el cuerpo de Borja llegará para pegar y se acomoda lástima desviado se fue cuando tuvo el tiempo de mirar más al marco de Ascona e impactar para resolver sobre el minuto 61 varios temas para analizar cuando frotan la lámpara estos dos se encuentran los espacios pone muy bien el cuerpo Miguel Ángel Borja hizo tal vez lo más difícil que era lograr darse la vuelta con la marca de un defensor con tanta talla como es de Mina pero después no pone bien el cuerpo la pelota no le queda con la posición del pie de apoyo de la mejor manera y por eso el remate se va muy cruzando usted lo ha dicho Daniel el pie de apoyo es fundamental ponerlo bien no colocó bien el pie de apoyo y por eso Romiren ahí podemos ver la repetición entre Torres y Borja está la combinación perfecta del compromiso en el tiro libre luego la anotación de Borja hablamos del minuto 8 de la primera parte tanto con el que se desequilibra la balanza en favor del conjunto verdolaca Sánchez problemas físicos para Alexander Mejía Ricardo discúlpeme Daniel estábamos acá pendientes de los hombres del calentamiento de Atlético Nacional parece un golpe un golpe un golpe pero voy a tocar un tema que Daniel después de la ahogada borra que dijo que cuando se juntan el Lobito Guerra y Magneli ahí es que complican al equipo ecuatoriano se tienen que juntar buscarse más porque son los dos socios ideales está jugando el conjunto ecuatoriano la punta de Julio Angulo transportándola para Johnny Ushuari de derecha a izquierda este movimiento creo que se desbordó ese balón es correcto lanzamiento lateral zona superior para París Díaz integrante del equipo colombiano corre y corre este reloj en beneficio del equipo local representante de Colombia en el torneo más importante de clubes de Sudamérica Enríquez con zurda para entregarle al ataque Miguel Ángel Borja primero de escuela para cortar el circuito Caicedo quien aparece Luis limpia el camino desprendía el pase abajo para buscar a González corte de Mejía primero Enríquez que buena pelota propone ahora para que llegue el cartagenero Berrío Orlando se proyecta la baja rápidamente ataca Atlético Nacional el mar con Telechea lo sobró y lo superó tocándola para Guerra el lobito balón por elevación saque de puerta el arco sur de librado Ascona estaba en inferioridad en América Atlético Nacional en ese ataque pero la jugada partió de un gran paso un gran servicio de Alexis Enríquez en donde después gana con el dote individual que tiene Orlando Berrío con una mague que lo invitó a pasear a su marcadora para Telechea y después lo encontró llegando a Lobo Guerra que no tuvo dirección en su remate Magnel y la baja acompañando a la Mejía Risotto presente primero Yoni Ushuari también continúa la jugada el juez Pitana viene manejando la cabeza descontando Daniel Bocanera arranca el centro de cabezas pelota que ya queda para Ushuari y para cerrar de piso ojo con esta termina en el córner en favor del equipo ecuatrano tuvo que despejar la de emergencia Farid Díaz bien aplicada la ley de la ventaja por parte de Néstor Pitana y por izquierda en el segundo tiempo está haciendo mucho daño cabezas y aquí llegaban tres independientes del Valle contra tres hombres que estaban dentro del área de Atlético Nacional está llegando y con peligro independiente del Valle Brian Cabezas ángulo invertido para impactar con pierna izquierda corazón del área pelota de la zona superior otro saque más para Aramani que es el dueño en esta parte final del arco honor de la Atanasio quedaron mal tanto José Angulo como Alexis Enríquez en esa jugada momento que le sirve a Atlético Nacional para bajarle un poco el ritmo al partido para tomarse un segundo aire por eso va el cuerpo médico del equipo Bertolaga a ver cuál es el estado real de salud de Alexis Enríquez como también ya está siendo atendido José Angulo yo creo que ahí bueno me quedo me quedo aquí un rato y el equipo se tranquiliza porque tiene que manejar más el balón está ganando el partido si hay un leve contacto la fijada de Angulo y la cabeza de Alexis Enríquez no solo veas la copa libertadores juega la también con Pro Evolution Soccer 2016 disponible en las diferentes consoles de juego Pro Evolution Soccer la cancha es nuestra desde el 2004 nos entrega el trofeo más importante de clubes recordemos Ricardo Alfonso que queda en los bancos de suplente tanto Atlético Nacional como Independiente del Valle en Atlético Nacional disponibles Neco Martínez Rescaldani Nájera Velasco Diego Arias que puede ser una posible alternativa para reforzar la mitad de la cancha Ibargüen y Alcatraz García le doy los suplentes de Independiente después de la jugada transportando la primera el equipo colombiano conexión de guerra el pase de Magneli va el lobito el lobito el lobito arriba Magneli prepara para la conexión ofensiva llegará primero el lobito guerra bien lo desarmó Arturo Mina hace 12 años que nos entrega aquí en Colombia la Bristol Libertadores Medellín con este turno aquí está saliendo Ushuari le envía la punta llegará primero para recuperar el ángulo se salía del rectángulo de competencia derecha ahora Ushuari siete en la espalda metía este balón en profundidad para que aparezca Franco Armani los suplentes de Independiente Nazareno León Ayala Jonathan González Miller Castillo y Dixon Arroyo Castillo de pronto podría tener algunos minutos es el talento humano disponible en cada devisa formación en la parte baja con Ricardo Alfonso despejando Armani la pelota con el cabezazo de corte de Pina la bajo Magneli Torres arriba está Moreno transportando otra vez Alejandro el lobito Guerra buena conexión para Orlando Berrío se prepara remata bola abierta el saque para Ascona no creo que no era lo que pedía la jugada porque tenía posibilidad de asocio con Magneli Torres y luego vio que tenía algo de espacio y prefirió sacar el remate que se fue muy cruzado un poco acelerado aquí Orlando Berrío les compartimos y nos deleitamos con la fiesta de fondo sonido ambiente del Atanasio Girardot en vivo y en directo Fox Sports torneo exclusivo la Copa Bristol Libertadores por esta pantalla únicamente vamos Nacional parafraseamos al hincha Verdolaga los corazones que recuerden deben estar antes durante y después vestidos de gala porque la fiesta es única Guerra entregándola para Magneli Torres quien la esconde sobre Julián Gulo Berrío se la pide hace rato a ver si Magneli lo mira transportó para Guerra Berrío está libre por la branca derecha si no entra en la pantalla pero la pedía y estaba muy solo Orlando Berrío en ese Enríquez ahora Farid para Guerra toque atrás con hombre que brinda seguridad y confianza Enríquez ahora saliendo Farid para que toque transporte esta pelota cambio de sector parte interior para que ya se perfile el balón de Borja sobre él la falta se ha presentado le protesta el juez Pitana seguramente por situaciones anteriores donde le han afectado como en este caso Caicedo Mina también lo ha referenciado Cobro Berdolaca que ya efectúa rápidamente Mejía Guerra proyecta llegará con esta pelota Magneli la esconde giro completo a la punta para Farid y se repliega todo el equipo ecuatoriano Enríquez Fútbol Control otra situación más que describimos sobre 24 minutos que respeto se ha ganado Atlético Nacional por parte de la afición que incluso aplaude un balón que va atrás si así es eso habla de la credibilidad en el proyecto y en la idea futbolística de Reinaldo Rueda Borja la tiene Magneli que metía el pase Telechea que despejó con su pie derecho enviándola para el cabezazo de Alexander Mejía otro aplauso más en esa devolución del 13 colombiano Paril Alexander está de vuelta ya limpió el tema de una estación así por lo tanto juega un compromiso estelar ahora con Boca Negra el toque de Magneli Daniel este es el escenario que mal favorece Atlético Nacional hacerse dueño de la pelota defenderse con ella y buscar también los espacios para herir e independiente del baño Orlando Berrío en esta primera visita al independiente de Valle a Colombia cae 1 por 0 título verdolaga de momento Arturo Mina la asegura en propio territorio aquí está Alexander Vejía por fin volvió y cambia un poco el decorado del partido en cuanto al desarrollo de juego con Atlético Nacional recuperando rápidamente la pelota atención atención con este balón que recibirá Berrío antes de eso el cabezazo de Telechea lanzamiento lateral se apurará Boca Negra y todo Nacional encima conjunto verdolaga con la lectura ofensiva para ubicar allí a sus dirigidos el profesor Reinaldo Rueda Daniel Boca Negra sirvió al corazón del área se acomodará Borja rechazando Mina juntándose con Caicedo primero Torres arranca y maneja era el taco de Berrío le entregó mal porque apareció Risotto quien más sino él para filtrar pegaba en la mano del 23 colombiano apoyo del línea 1 creo que el partido no está para lujos innecesarios no, no está para lujos pero Atlético Nacional ahí no puede retroceder miren ahí en este momento el esquema te da para presionar al equipo ecuatoriano y pelear el rebote cuando tire el pelotazo en los volantes aquí está Luis el Cunte Caicedo señoras y señores para Independiente del Valle corte de Boca Negra le envía rápidamente para que transporte el lobito guerra con Magneli Torres escapaba a meter esa pelota a ver con Borja cayó en Marlos Moreno de cabeza increíblemente la visual indicaba que tenía que meterse al fondo de la portería terminó en el saque de meta se salvó el cuadro zangolquileño Marlos ¿qué pasó allí compañero? de puro víbola ganó Marlos que veanlo desde donde pica están bien ubicados tanto Borja como Marlos Moreno no llega al cierre Mina la pelota iba realmente para Borja pero venía llegando de atrás en el área como dice Guardiola donde se ataca hay que llegar no estar y llegó bien Marlos Moreno pero no alcanzó a darle la dirección deseada al cabezazo ante el fallo de Mina y se salvó Independiente del Valle de lo que pudo ser el segundo gol de Atlético Nacional se va de la cancha Julio Angulo con el número 17 ingresa con el número 16 Jonathan González en Independiente del Valle tiene todo muy premeditado Independiente del Valle tanto en el lanzamiento de los tiros de esquina en cómo defienden incluso hasta en las variantes que hace las mismas dos que hizo en el partido de ida dominando el equipo zangolquileño llegará José Angulo remate a la puerta tranquilos una vez más está Franco Armán y pendiente para tomar la media altura Víctor Hugo y Cisabal está en Foxfor que seguridad la de Armán esos son los arqueros que se necesitan que cuando los exijan estén presentes y con esa tranquilidad del guardameta argentino que conquistó el corazón de los aficionados verdolagas transportándola por la mitad Magneli Alexander Mejía apertura por la banda él es Alejandro Guerra el lobito se la anuncia ahora sí Magneli el venezolano haciendo apertura para Daniel Boca Negra la esconde con Davinson Sánchez segundo cuarto de campo el manejo del equipo colombiano flotando por allí también estaba Johnny Ushuari y ahí está el palco de honor con los directivos de palompié colombiano y continental más amplitud le pide Reinaldo Rueda a Orlando Berrío que no se meta entre el lateral y el central no, le pide abierto bien abierto y también lo propio con Marlos Morín Mejía que la tiene ahora transportó para Magneli a su vez Boca Negra porque lo pide Reinaldo Rueda porque la amplitud de estos jugadores le permite a los interiores es decir a Guerra y a Magneli llegar y aprovechar con sorpresa por dentro Borja la tiene ahora es Guerra quien transporta el venezolano a la punta se le anuncia Farid Díaz Marlos llegará a Guerra no obstante el corte fue de Caicedo apoyó también al jugador Orejuela rechazando la Risotto envío primero para que la transportara González buena recuperación de Enríquez incomodando como siempre Alexander Mejía el 13 ahora la tiene a dónde colocará el pase lo que nos preguntamos es con Marlos ahora quien le pegará en ese rebote Telechea despeje a medial para el lobito pelota abajo que atrapó Ascona pero claro es que también lo marcaba uno por Tacho en defensa Cuntica Icedo lo mejor de Atlético Nacional Víctor Ubaristizábal ha sido la recuperación inmediata tras la pérdida y en salida de Independiente del Valle estudiado el libreto de cómo sufre este equipo porque así le hizo el primer gol en la bombonera Boca Juniors después sabemos la historia en qué terminó pero cuando logra recuperar ahí genera el caos Atlético Nacional si Nacional se estaba equivocando en eso que cuando perdía el balón retrocía retrocedía mucho ahora pierde el balón y está cerca para recuperarlo y le está creando peligro al equipo Hugo Cartón Amarillo Daniel me confirma por la posición para Borja ¿verdad? ya le vamos a confirmar por supuesto que sí Ricardo Jefferson Orejuela ahora está transportando la primera Mario Risotto Risotto que la transporta sobre el minuto 29 corre y corre este reloj mandándola para Caicedo ver el paseo de Orejuela Cuntica Icedo si vio la defensa del equipo ecuatoriano fue la orden de respeto aquí la envía rápidamente para que aparezca Franco Armani se tomará su tiempo por ahora la fiesta es verde desde el minuto 8 gana con tanto de Borja bueno Daniel estamos llegando casi al minuto 30 ¿qué hacer en este momento? ¿qué se le pasa a la cabeza de Reinaldo Rueda? ¿será que coloca un volante de marca? ¿saca un atacante? ¿saca a Magneli? ¿se prepara Ibargüen para entrar a la cancha y confirmada la amarilla para Borja? exactamente la veíamos en pantalla por un agarrón a un hombre independiente del Valle decide justamente salir a buscar el partido salir a buscar el segundo gol ojo ¡ay Ascona! A ver Río que aprovecha balón de Magneli le pegará la portería primer estaba Miguel Ángel Borja Ascona brillante señoras y señores Ascona salvando el arco sur que custodia para esta parte final tiro de esquina unas de escala y unas de arena para Ascona que se hizo se complicó solito Ascona saliendo y le permitió recuperación Atlético Nacional y después Magneli como limpia el camino y lo encuentra Borja que quería su segundo gol creo que le salió un poco centrado el remate no tan cruzado como le hubiera pretendido y una muy buena respuesta de Ascona el cobro perdó la decoración del área llegaba a librar Ascona para atraparla a su espalda estaba Daniel Bocanegra al frente estaba el capitán Enrique Ascona le pide a todos que se despejen por allí porque va a sacar desde su marco ¿y quién se va? ¿se va de Río o se va Marlos Moreno? el once Ibargüen se prepara para ingresar primera modificación se va Marlos Moreno número 29 van a mostrar en la paleta gracias Ricardo sí Ibargüen un hombre fresco no sé ¿les gusta el cambio muchachos? bueno yo creo que son jugadores de las mismas características es un poco por el desgaste que ha tenido Marlos Moreno que a ver hay que ver en qué condiciones se retira porque creo que sale llorando del terreno de juego de lo que puedo ver desde acá lo veo con la mano en el rostro porque Marlos Moreno se está despidiendo de la afición y escuchen la afición emocionado Marlos Moreno yo creo que el cambio es un tema más nominal que posicional y por el tema del refresco un hombre con piernas frescas para que se encargue de Núñez quien está decididamente a pasar el ataque el lateral derecho veanlo en la parte alta de sus pantallas transportando Orejuela de nuevo para cabezas vas a viajar necesitas Asiscar la mejor asistencia médica para tu viaje ingresa a asiscar.com o consulta a tu agencia de viaje por ahora el pasajero de honor rumbo al mundial de clubes se llama Atlético Nacional de Colombia 77 minutos pelotazo Orejuela el balón para Núñez no lejano del lateral derecho saque para Armani otro momento más Aristi para que se tome tiempo si el cambio lo que dice Daniel es muy parecido los dos jugadores son muy parecidos desequilibrantes dribladores pero yo creo que lo metido para ayudarle un poco más en la marca hay que decir Marlos terminó muy bien la copa Daniel muy bien muy generoso intentando driblando con oportunidades de gol no se le dio el gol por la ansiedad pero ha terminado muy bien su paso por Atlético Nacional que creemos que se va y la escena reconstruye el gol de Borja desde el minuto 8 reiteramos de hecho hay una modificación que se hizo ya hace un ajuste ahora independiente del baño porque había quedado como marcador por derecha Jonathan González ahora ya vuelve a su posición natural Cristian Núñez el lobito guerra para Alexander Mejía la esconde en la parte interior se proyecta rápidamente Farid Díaz levantando la mirada del lateral izquierdo del equipo colombiano esperando primero en frente estaba González desprendía Díaz el toque de Atlético Nacional Magneli Torres para el venezolano guerra el lobito va a entrar rescaldani a la cancha perfecto Ricardo atención con Daniel Bocanegra aquí estaba jugándola Bocanegra con rutina de lujo de Mejía para Enríquez en un rato estaremos eligiendo la figura del partido ustedes también pueden participar con nosotros en Twitter con el hashtag el numeral eljugador del partido viene quedando esa pelota Núñez ponía el cuerpo para esconderla se ha presentado una falta para que es raro Víctor Hugo un delantero con el número 4 si es raro por la numeración pero debe irse Borja debe irse Borja sabe para que están entrando a rescaldani para que aguante el balón porque este jugador aguanta mejor que Borja es un jugador más pesado y en el área en el cabezazo puede ser importantísimo para Chuelto con la zona creo que es un cambio que también se debió haber realizado en el partido de ida en algún momento del partido incluso con un Borja que estaba contraesturado me parece que ese cambio hizo falta en el partido de ida ojo con la combinación tras el cobro de Magneli minuto 34 corazón del área cabezazo zona superior termina con el saque desde la puerta turno para librado Astona un ensayo de Orlando Berrío en los últimos minutos mucho mejor Atlético Nacional como que pasó se va Borja Daniel se va Borja Miguel Ángel Borja Ricardo pasó esos momentos de desconcierto de confusión y ahora está nuevamente metido en el partido y aquí se viene una sonora ovación para Miguel Ángel Borja y ahora me聯ació repentina de Kingdom y ahora meươngcarín sinceramente Ezequiel Rescaldani Gracias al altoparlante complementando la sustitución Bienvenido Rescaldani En estos minutos restantes de la Copa Bristol Libertadores de América Ovación para Miguel Ángel El auténtico pintor del gol Con Atlético Nacional ¿Y en qué momento? Cinco dianas Y un Rescaldani que ingresa Después de haber debutado con Atlético Nacional Con dos goles en la liga local Fue reservado el fin de semana En el partido que ganó también Atlético Nacional ante Fortaleza Dulces con el gol delantero de Atlético Nacional A ver cómo ingresa Rescaldani Enríquez Mejía Enríquez ahora Propio terreno Guerra Flotando se quedó Ushuari En el equipo ecuatoriano Primero Enríquez para combinarla con Magneli Torres Que toma la posición para bajarla y entregarla para Ezequiel Rescaldani Boca Negra Juego ofensivo del equipo Iberdolac Ahora con Orlando Berrío por la franja derecha Perseguido por Telechea Desprendió para Daniel Boca Negra Devolución para Franco Armani Todo el espacio para el guardameta del equipo antioqueño Lo que me extraña es el equipo independiente del Valle Faltan pocos minutos y no sale a presionar Atlético Nacional Ahí se la tienen que jugar el todo por el todo Atención con Magneli Torres que la tiene Otro corte más Profio Caicedo desde abajo Pelota disponible para Barayán Cabezas Apertura por la banda de Telechea Atención con este avance del equipo ecuatoriano El conjunto santolquileño no podía tampoco Ushuari se pinta Una infracción amigos Una supuesta infracción de Davinson Sánchez sobre Ushuari Que ha sido un problema en el segundo tiempo Va a ver que le cambió también la cara a este independiente del Valle Para mí no es infracción No, no es infracción Ahí hay que tener alta concentración Simuló Ushuari, ¿no? Davinson simuló Nada Ojo con estas faltas Que hay que tener alta concentración Porque Atlético Nacional no puede repetir lo adecuado Ya sube Mina Sube también Caicedo Queda atento para el rebote Y sin marca alguna orejuela Y Marguen el único que queda en Atlético Nacional Para buscar un contraataque Y está custodiado por Risotti y por Núñez Ushuari que ya cobra pelota Hacia la zona superior Tomando posición del esférico Propio Número 18 10 personas de escuela Se acabó el campo de juego Favorece al verde colombiano El rey de copas cafetero de momento Y era jugada preparada Que no tuvo Buena finalización Para Independiente del Valle Porque parecía que se quedaba En la zona de rebote Pero la intención era buscarlo El segundo colo Donde finalmente no pasó nada Y el estadio Tanás y Girardot Que se hace sentir ahora A 8 minutos De que Nacional sea campeón De la Copa Libertadores de América Plan espectacular Que ilustra la fiesta verde En nuestro país La bola por los aires De Armani Buscando la Rescaldani La marca ahora Primero con la posición de la pelota De Arturo Vina Antes de ello El contacto sobre Caicedo Efecta este impacto El equipo ecuatoriano El propio Vina ya lo hace Desplazándola para Brian Cabezas El balón del manejo Para el equipo ecuatoriano Se acaba el campo de juego A la espalda de Río Le intimidó la presencia Es el 28 colombiano Una cortesía de parte de Cabezas Así es Buscando la Rescaldani Un cambio más En Independiente del Valle Creo que se va a venir Castillo Arturo Vina ahora la tiene Pelotas en profundidad Para buscar rápidamente Antes de ello La presencia Propio Farid Hacia la punta Y Eferico al desvío Ahí llegaba Núñez Al choque Que buen partido De Farid Díaz Muy buen partido Sin mucha salida Pero cumplidor Como ninguno En el fondo Y La sección Recuerdan El primer remate De Bocanegra En el primer tiempo Los dos laterales De Atlético Nacional Han estado cautelosos No han salido mucho A la parte Y una salida Nada más A cazar un rebote De Farid Díaz Está con la pelota Finales Como veíamos Y después trataba de llegar De atrás Ushuari Tuvo que llegar De manera prodigiosa El jugador Daniel Bocanegra Para salvar el peligro Son 40 Debe ser todo Para Alejandro Guerra En el partido Propósito Hay que ir pensando En la figura Del partido Ya tiene este balón Rescaldani Ese aquí el que viene Buscando el espacio Toca arriba Ahora con Ibargüen 11 en la espalda Para Farid Díaz La desprendió Escondiéndola Con Alexis Enríquez Libreta de apuntes Más de una oportunidad Generó Nacional No logró convertirla Después del tanto de Borja En ese rebote Que caza y mete abajo Ya lo reconstruiremos Y al final De esta confrontación Recuerden que nos quedaremos Con Fox por Radio Colombia Exclusivo para El territorio cafetero Comisión de la pelota Ahora para Alexander Mejía Se escapa Alexander Guerra La tiene de adelanta Para Magneli Torres Es Guerra quien toca Por el circuito De la franja derecha Que arma y construye Con Orlando Bernillo Quien retrasó Para el jugador Boca Negra Ingresará Arias Y lo propio Castillo Para cada divisa Un cambio ya se vendrá Por ahora Nacional Bien por Magneli Después del cuerpo Al asunto sacó Va a rematar Toque abajo Para buscar esta pelota Le pide juez que se pare Continúa la acción La sacaba de atrás El jugador González Miró por donde Va al equipo A ver el competía Muy bien Alexander Mejía Y la ayuda de Farid Díaz Impresionante Ibargüen que confió De sector compañeros Permítame porque está Tocándola con Berrío Orlando Gostando Desprendió con izquierda Para Guerra Quien la tiene Enfrente a esta orejuela Arriba está Claro Farid Díaz Daniel lo señalaba Ahí está el lateral izquierdo Del equipo colombiano Para transportar La construcción Con toque de la pelota Merece el segundo Nacional Ya lo sabremos Quédense ahí por favor Aquí está para meterla Ibargüen Rescaldani Tocándola atrás Primero con Magneli Torres Orbitando el juego ofensivo Del equipo Atlético Nacional Ahora con Guerra Guerra para Berrío Encaraba Y primero Telechea Para desviarla Saque de lateral Bueno Saldrá entonces Telechea Independiente del Valle Lateral izquierdo Y regresa un delantero Que parecía que iba a ser titular En el comienzo Finalmente jugó José Angulo Y ahora tratando de quemar Todas las naves Pablo Repeto Para meter un hombre Que lo acompaña José Angulo La figura Podemos instar la figura Por supuesto que sí Arranquemos la recorrida Mientras se va a retirar Alejandro Guerra Para el ingreso de Diego Arias Ricardo Alfonso Para usted Quien ha sido la figura del partido Está difícil Daniel Pero bueno Me voy a inclinar Por el trabajo de Alexander Mejía Por toda su regularidad Durante el partido Víctor Ubarizizabal Su figura Para mí el Lobo Guerra Carlos Roberto Cruz Para usted Quien ha sido la figura El Lobo Guerra también Bueno Tiene dos votos De Lobo Guerra A mí me encantó Alexander Mejía Pero la figura del partido Con un partido excluyente Sobre todo en el primer tiempo Buena parte del primer tiempo El Lobo Guerra Es la figura del partido Para este grupo periodístico De Fox Sports Colombia Cuando perfectamente La gente podría escoger A Borja Por el tanto que representa El viaje mundial de clubes De momento Pero es guerra Ahora Magneli Para Daniel Bocanegra Ya se incorporaba Diego Arias Está este balón Donde Berrío Le pone el cuerpo Pero antes de ello Brillante Como la mandó al córner Caicedo A dos minutos Y lo que descuente El árbitro atlético nacional De cumplir el sueño continental De volver a saborear El triunfo de la Copa Brixton Libertadores de América Preparamos el parlamento Del equipo campeón En la cuarta hoja Del libreto para hoy amigos Ni les cuento Lo que se vive En el estadio Atanasio Girardot Y ahí Nacional Va a ganar tiempo Ahí es inteligencia No necesita Cobrar el tiro de esquina Para buscar el cabezazo Y Wargo en el corto Con Magneli El fondo con el ambiente Nos ilustra Que quedará campeón Nacional Centro de Berrío La parota que pasó Directamente para el sector Lateral Respondrá Núñez Estamos amigos Sobre el minuto 44 ya Tiempo límite Que se va a cumplir Estaremos atentos A la adición Para reponer Lo que se ha perdido Va saliendo Jefferson Dorejuela Referenciando la parte interior Perfil derecho Arturo Mirá Para Independiente Del Valle Digno finalista De buen recorrido Superando en la fase Previa Guaraní Cuatro minutos Sí recordemos Que se perdió Bastante tiempo Cuando el árbitro Necesitó que le cambiaran El 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 intercomunicador El intercomunicador Sí Cuatro minutos de adición Daniel Gracias Richie Hay que hacer una mención Especial para Borja Un gol generoso Tuvo varias opciones De gol Tres opciones de gol Y una fue gol Una opción especial A este gran jugador A este gran atacante Que ha contratado Atlético Nacional Muy bien Cuatro partidos Cinco gol en cuatro partidos Para mí Si vamos al contexto General De semifinal y final Puede ser el jugador Más influyente Atlético Nacional En la semifinal y final Sí En la recta final En el post Copa América Miguel Ángel Borja Tiene una cuota gigantesca En lo que está haciendo El título de Atlético Nacional Falta de un par de minutos Para que se manifierne Ya estamos caminando Del juez De una mano de risotto Determinaba Néstor Pitana El hombre que encabeza El septeto argentino Atrás de cada marco Un juez auxiliar Todo esto para que repose En la estadística En la información De Atlético Nacional Uno Independiente del Valle Tercero Tanto de Borja Al minuto ocho De la inicial Oro de Sánchez De los pocos torneos Que se puede decir Está ganando El que jugó mejor Merecía el título El que jugó mejor De principio a fin Dejando la huella El equipo colombiano Arias Parid Hablamos de días Para que meta esa pelota Buscando rápidamente A Andrés Ibargüen Sangre fresca Para este compromiso El once por el equipo colombiano Transportándola con Mejía Ojo con esa referencia Del cuatro que dice Dos señoras y señores Que se ha presentado Sobre Magneli Torres Para mí esto es infracción De Magneli Torres Y no de Caicedo Porque él es el que pone el cuerpo E invita a que haya el choque Con Caicedo Que además va al suelo Aquí creo que se equivocó Pita Igual demuestra el color amarillo Ricardo Lo confirmamos Los cartones amarillos Del partido Si le alcancé a copiar En el minuto 28 Para Risotto En el 39 Para Guerra El 29 Para Borja Discúlpeme En el segundo tiempo El cartón para Borja Porque en el primero También había recibido Sornosa Y esta de Caicedo Que llega al minuto 45 5 más 2 Corre y corre el reloj Por ahora la fiesta El verdolaga Ángulo cerrado Para el hombre Que efectuará el saque De lateral Entregándola Estaremos atentos Y lo que está viviendo Se cumplió el tiempo Se cumplió el tiempo Este saque de Aspona Un elenco Continental Daniel Ángulo Daniel Ángulo rojela El Víctor Felicitaciones Que alegría Felicitaciones Este galardón En su carrera Para todo el pueblo Antioqueño y colombiano Si, si Creo que todo colombiano Lo merece El equipo de Brindó En la cancha Con gran aplicación Un rival muy difícil Y bueno Creo que lindo ganar Y hasta afición Que se merece lo mejor ¿Qué le ordenó A sus muchachos Después del minuto 8 Que consigue una ventaja Temprano en el partido? Tenemos que seguir Con la misma intensidad Creo que el equipo rival Reaccionó Y bueno Al final Creo que un partido Muy intenso Muy parejo ¿Dónde radicó la clave Para convencer al grupo Que podía alcanzar el objetivo? Si Lo trabajamos todo un año Un año Casi 13 meses largos Y bueno Hoy el premio Debutó Y fue campeón Profesora celebrada Gracias Muy amable El profesor Reinaldo Rueda Celebrando su título Como campeón De la Copa Libertadores Debut Y campeonato Para Reinaldo Rueda El entrenador Más experimentado De más años En ser campeón De la Copa Bristol Libertadores de América Un triunfo muy merecido Para Atlético Nacional Una historia Que arrancó por allá A finales de febrero Para el conjunto colombiano Atlético Nacional Ante Huracán En Parque Patricios Con goles de Marlos Moreno Y de Orlando Berrío Se abrió la escena Del triunfo Una fase de grupos Pero